Muy buenas Wargamer, bienvenidos a otro directo de ForjamanTV, en este caso es la parte 2 del tutorial del pantano, voy a intentar hacer series de este tipo porque me lo he despido bastante y es una manera de tener actualizado el tema de tutoriales más allá de siempre siendo pintura pura y dura. Con nosotros está Rorcon, buena Rorcon, no se te escucha. Muy buenas a todos. Muy buenas Dani. Muy buenas. Y nada, vamos a seguir, obviamente, mientras se trabaja, se hablarán de muchas cosas pero de videojuegos no. Si queréis saber temas de videojuegos o ver videojuegos, tenéis el nuevo canal, el Feed Game de ForjamanTV, tenéis el enlace en la descripción del vídeo y nos encantaría que os suscribierais porque es un canal sin ninguna pretensión, es simplemente para expresarnos más directamente de otro hobby que nos encanta que son los videojuegos. Y aquí en ForjamanTV se nos estaban amontonando los temas, realmente el tema videojuegos lo estábamos tratando fatal. Fatal me refiero porque cuando se comentaba algún videojuego era dentro de un directo de dos horas y a lo mejor era diez minutos. Y eso ni a vosotros ni a nosotros chicos nos compensa nada. Así que empezaremos a darle caña. A ese canal simplemente ponerlo todo mucho más ordenado. Así que dicho esto, vamos a seguir con la parte dos del pantano. Como siempre, deciros que a los que estáis en el directo muchísimas gracias, podéis comentar con nosotros lo que queráis. Y vais a ver cómo se dejó esto el otro día. Y ya os digo que aquí me quedan varios directos porque es un paso a paso real, o sea, de lo que se tardaría. Quizás un poco más lento de lo normal, pero básicamente considero que me vais a trabajar en directo. Bueno, no solo a mí, sino a cualquiera. Es muy interesante. Vamos a ver si puedo colocar la cámara, que lo veáis en un buen ángulo. Yo creo que está bueno. Un poquito más alta. Vale, como veis, esta es la textura con la que se ha quedado esto. De otro día ya os dije que va a ser un ambiente muy rugoso. No va a ser un ambiente plano, con lo cual esto cuando lo pintemos para poner agua y tal, va a quedar súper, súper interesante. Y va a dar un efecto muy chulo, muy fácilmente. Se está yendo el sol justo ahora. O sea, justo ahora si se ha dado cuenta estaba la sombra aquí y ahora se está subiendo la sombra por aquí. Justo ahora, macho. Tengo que poner... Le voy a poner el foco. Que se ve un poquito mejor. Pues nada, me habéis pedido que haga una pasarela. Una pasarela de madera. Así que os aconsejo que si tenéis que hacer cualquier tipo de construcción, sea lo primero que hagáis. Antes que empezar a pensar en dónde ponéis la vegetación. Porque muchas veces nos ponemos a construir un puente o lo que sea, como queráis llamarlo, un muelle, y se nos puede ir la pinza y juntarse demasiado con la vegetación que hayamos creado. Así que lo mejor es hacer la construcción y una vez que ya pienses que no vas a hacer nada más, ponerte con la vegetación. Digo con la vegetación porque un pantano, a diferencia de un lago, el pantano, tienes que tener bastantes plantas. Oye, Garudén, yo he visto lagos en dioramas que tienen plantas. Perfecto. En Wargame, la principal diferencia entre un lago y un pantano, en la mesa de juego, es que el lago suele ser simplemente la superficie del agua. Y quizás un poco de vegetación en un sitio para decorar, en uno de los lados. Un pantano se sobreentiende que hay mucha más vegetación y es complicado pasar y te da cobertura, bla, bla, bla. De hecho, generalmente los pantanos tradicionalmente se han usado más para Warhammer 40.000 que para Warhammer Fantasy. En Warhammer Fantasy, de hecho, es bastante asqueroso eso que voy a contar porque el tema de escenografía de agua en Warhammer Fantasy por por tipos que solo jugaban competitivo preferían siempre no poner elementos acuáticos porque según ellos estorbaban al juego. Así que el elemento acuático pues a ser muy interesante y muy divertido en mesa hay poca gente que lo trabaja o poca gente que lo haga o incluso cierto tipo de personas igual nunca han jugado con un lago o mucho menos con un río que parta o que divida la mesa en dos o en más partes porque en Warhammer Fantasy por ejemplo los carros no pueden pasar por un río a no ser que tuvieselo con puente con lo cual muchos jugadores decían que como no se puede pasar y las tropas que pueden pasar pasan muy lento no pongas un río en la mesa con lo cual por este tonto motivo los elementos acuáticos sobre todo los ríos pues a ser muy guapos y muy divertidos son los grandes olvidados del mundo del wargame es una lástima pero es así y de hecho los ríos se suelen construir por excepciones para tu poder guardarlo cómodamente incluso poder cambiar un poquito la forma según la partida los que estéis viendo este vídeo por favor contestadme en el en el mismo en los comentarios de youtube si es cierto lo que digo si alguna vez si alguna vez habéis jugado con un río en la mesa o habéis visto jugar con un río en la mesa lo que lo hayáis hecho soy muy afortunado yo lo he jugado muy poco porque donde yo siempre yo me he movido era elementos de juego competitivo y no solían poner esas cosas es una lástima pero eso sí pues la pasarela va a ser muy muy creo que no sé si hacerla ancha fina porque si la hago ancha sería una pasarela tipo de paso pasarela de paso que gracioso no en serio la típica pasarela recta para que las miniaturas vayan de de A a B o sea no haya mayor juego ahí o sea digamos para cruzar el elemento si hago una pasarela una construcción de madera mucho más fina me da pie a yo cojo unos cuantos pinceles para que las veáis por ejemplo si yo hago algo así y vamos a coger un pincel más aquí estoy creando una zona de juego bastante interesante o sea puedo imaginar que lo que hay aquí dentro bueno me hacen lo voy a poner un pincel más para que visualmente lo veáis mejor imaginar que los pinceles son en la madera ¿no? pues claro pues tú con esto aquí ya puedes ir hay más hay más interacción hay más posibilidades puede venir para acá puede venir para allá es crear un escenario jugable esto es una cosa que suena muy a tontería pero es lo más importante que tenéis que tener en mente cuando hacéis escenografía si creéis que el elemento sea jugable o decorativo por ejemplo un elemento decorativo es pues una una piedra grande en medio de la mesa una una torre un torreón cosas o incluso una o incluso una casa o grupo de casas una casa o un torreón a la que no se puede acceder o sea que no se que no se levanta lo que es el techo que no está derruida o sea digamos lo que es el bloque ¿no? eso es decorativo si tú pones una una casa que tú le puedes quitar el techo que simplemente no tiene techo y pueden andar las miniaturas por dentro es un elemento jugable hay juegos que por sus propias reglas el elemento no es necesario que sea jugable como por ejemplo Warhammer Fantasy en Warhammer Fantasy hay reglas para entrar en edificios la unidad se entiende que se reparte por todo el edificio está ahí dentro no hace falta que se vea físicamente a las miniaturas y que no es como por ejemplo Warhammer 40.000 o incluso mejor dicho Volaxion aunque Volaxion tiene mezcla de las dos reglas ¿no? pero que no es necesario mira cambio no es necesario como Morgin por ejemplo que Morgin si que tiene que tener una miniatura cerca de la ventana si quiere disparar hacia afuera por ejemplo ¿no? Morgin necesita sobre todo para que sea divertido muchos edificios jugables pues en este caso vamos a hacer el pantano jugable que tenga una jugabilidad interesante con lo cual para que sea interesante como mínimo tiene que tener tres accesos si solo tiene uno muy divertido no es o sea es pasas y ya está pero como mínimo tres y si os queréis y si queréis y me lo decís en el vídeo nos podemos volver locos haciéndolo con la construcción de madera bueno pues lo que nos hace falta bueno menuda parrafada hechao de aquí una cátedra casi de como hacer una mierda pantano pero es 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 necesario intentar entender todos esos conceptos pues no hace falta tapones de botella esto está un poquito lleno de más de cola blanca y ahora diréis bueno y para qué quiere este colgado tapones de botella en este pantano pues ahora lo vais a ver para lo que se usa esto unas tenazas o alicates de corte y palitos de madera yo voy a hacer las planchas los tablones con con palitos planos vale y quedará bastante guay y ahora tengo que elegir cómo hacer los mástiles donde va a ser presentado a ver qué palitos tengo yo por aquí unos perdón no se sere más sobre eso y saco unos cuantos pero todo esto se está ahí calladito que que no vea ya puedes hablar un poco ya ya no dejan mi trabajo no ahora el que se está viendo que hay que cortar unos unos cuantos palitos una altura chula que no sé que ahora esto sería pues no sé macho 3 centímetros parece lo digo porque hay más de uno que dice oh dímelo exactamente lo que mide no sé yo creo que unos 3 o 4 centímetros todo sé voy a empezar a cortar un montón de esto porque es lo que me va a hacer falta para montar otro rollo este así que voy a estar un rato cortando tampoco hace falta que sea exactamente el mismo tamaño no hace falta que sea igual puede ser un poquito más grande un poquito más pequeño pues nada yo estoy aquí pintando unas cucarachas del Mice and Mystics y literalmente cucarachas sí, sí son cucarachas si estoy un momento oscuro y luego ya le daré un poco de luz y luego a ver si pinto también unas pianitas que pillé otro día en oferta que están chulillas que son como de tierras con calaveras no sé si se verá algo así que nada voy a ir preparando ¿de qué marca eso? pues no lo sé espérate porque he roto el este microartes para el microartes para el microartes esos alegres polacos creo que la polacos empresa que tiene 20.000 peanas que es que se decidió esto vuelve loco también tiene el juego o cuersón por ahí ¿no? pero principalmente son peanas lo que yo hace ¿y tú Ale? que estoy callado estoy aquí un momentito que me equivoqué la conmutación y estoy mirando a mí donde me he equivocado ¿conmutación? ¿qué cuadro eléctrico estás haciendo? bueno conmutación de piezas Julio no tiene que ser por el que sea eléctrico un cuadro ¿conmutación de piezas loco? sí ahora cuando lo ordené lo explico si quieres el último está en el otro directo que hice madre mía el otro día cuando pasé por el chino me acordé de ti de los mantelitos de a 60 céntimos o 70 céntimos para hacer palitos sí pues esos son esos son esos son estos sí sí que te los compres los es de silacha y tienes palitos para hacer de todo eso viene muy muy bien una cosa la arena tú en el tantano ¿qué la has puesto para mejor adherencia o también para añadir más textura? ¿cómo? la base de arena la base de arena del chapón le pusiste una base de arena ¿no? entero sí ¿qué le pusiste? ¿para que adhieriera también mejor el papel o para textura para que le aportara? porque me dio por ahí no sé lo hice primero y ya está porque no sabía exactamente dónde iba a llegar y y que me parecía engorroso echar la arena tan tan grande en directo no pues lo aguanté lo aguanté ya está vale vale ya tenemos unas unos cuantos palitos vale ahora hay un elemento interesante aquí lo que pasa bueno no se ve bien en la cámara ¿no? sí vale cogemos los palitos así lo que pasa vamos a hacer lo mejor para que no se nos pegue a mí me gusta mucho trabajar encima de la escenografía hay gente que a lo mejor se lo puede hacer raro quiero decir hay gente o sea cuando vosotros la trabajéis si queréis hacer las piezas fuera las que hacéis fuera no pasa nada pero a mí me gusta trabajar encima porque es como mi zona de trabajo esto es un pequeño truco ¿vale? cogeis dos palitos largos espero que os esté viendo y ponéis lo que vayáis a pegar encima voy a poner a esta altura voy a contar más o menos 1, 2, 3, 4 más o menos 4 a esta altura no tiene no tiene por qué estar ni en medio ni nada ¿vale? ¿por qué hago esto? porque yo voy a pegar con cienocrilato estos tres palitos para que sean el soporte de las tablas y al levantarlos o mejor dicho ponerlos encima de estos dos palos largos hago que no tengan contacto con la base así así que si por un casual a ver esto no se ha abierto si por un casual el cienocrilato la gota traspasara ahí traspasara en los dos dos palitos no pasaría nada no se quedaría pegado a la base ¿por qué? porque está en el aire es un es un pequeño truco ¿no? que como siempre digo son cositas tontas pero que te ahorra que te facilita mucho la vida ¿veis? ahí pongo la gota de cienocrilato y no tengo que tener ningún miedo a que se me quede luego pegado mira voy a cogerlo ah mierda se me ha pegado no no se puede pegar abajo buenas Carlos está muteado no eso parece ser cosa del micro ¿eh? sí sí porque si él sale si él está muteado sí sale el simbolito sale el consejurito del micrófono el otro ¿no? ¿Nos da? ¿Nos da, Carlos? ¿Nos da? Pues qué raro Eh... Refresca el directo, Carlos O sea, darle a F5 A ver si... Si exactamente lo que son fallos de Hanout, todo esto ¿Se me oye ahora? Sí ¿Qué tal? Bueno, aquí siguiendo con el pantano parte 2 Entonces ahí con palitos Sí Que los palitos están muy guay Pero tiene que ser ese punto tedioso, ¿sabes? Ese punto mecánico, ¿no? Sistemático Que hay gente como a mí Que nos mola mucho Y hay otra peña que no soporta Este tipo de escenografía De la que se tengan que estar ahí Eh... Con tanto tiempo Y yo siempre digo que Que para el resultado de este logo da Se tardan muy pocos, ¿sabes? Bueno, la cuestión es entretenerse Y desde luego los palitos entretenidos son un rato, ¿eh? Bueno, es que a mí me gusta hacer este tipo de cosas en directo Porque tú ves un tutorial mío A lo mejor como los de la... Como los de la... De columna o en la casa Eso están acelerados en muchas ocasiones Y la gente... Y obviamente hay partes que no están en el vídeo Claro Y luego la gente ¡Ah, mira! Eso lo he hecho en 10 minutos No, no, mira 10 minutos Espérate, tranquilo Relájate Eso lleva varios días de trabajo Y... Eh... Sé que suena un poquito así Pero... A mí me lo han dicho varias veces ¡Ah, no! Porque tú le haces lo que es súper rápido Pero yo es que ya me he puesto... No, no, no Es que el vídeo está editado, colega ¿Cómo? Sí, sí Mira, fíjate Aparte, seguramente lo... Habré dicho Porque yo cuando los... Cuando lo grababa Lo decía Ah, mira Esto va a 3x Esto es 3 veces más rápido De lo normal No sé qué Sí, eso me acuerdo Pero hay gente que... Eh... Que no se da cuenta Este tío Pues no me he dado cuenta Es que hay cosas que... Que no puedes estar 3 horas o 4 horas Para hacer un... Un vídeo tampoco La cuestión es que se vea la idea Aquí sí, ¿eh? Sí Pero me refiero a estar haciendo algo muy bueno Esto va a ser un poquito rollo Japonesca, sí Porque a mí el tema de pasarelas y palitos Siempre me tengo la sensación de que sea japonés Que a los japoneses le encantan los palitos ¿Estás haciendo puentes? ¿Un puente? Sí, estoy haciendo las... La base para las pasarelas Que ha sido mucho más cómodo Aunque parezca mentira Haciendo esto que se tarda tanto Luego se va mucho más rápido Sí, muchas veces Merece la pena prepararse las cosas bien Aunque cueste un poco Y luego trabajas mucho más cómodo Eso... Eso desde luego Aquí tengo otra pala Y voy a meter otra escalera Y ya tengo que cortar más Una cosa que tiene bueno es Porque como los palitos son tan... Tan... Tan infinitamente baratos Si te sobran piezas Pues en las tiras Y no pasa nada ¿No? Te tienes que volver loco ¡Oh Dios mío! ¿Y qué es lo que estás haciendo tú hoy? ¿Qué encargo tienes por ahí? Pues estoy terminando ya los zombies del Zombicide Además de... Una elfa bruja ¿Qué más tengo por ahí? Muñecos de estos tanques minúsculos De... ¿Cómo se llamaba el juego? Menos que si estuviera me acuerdo Dropzone Commander Dropzone, eso es Pues eso Estoy haciendo tres cosas a la vez Y mañana seguramente empiezo Marines Espaciales también O sea, ahí estamos liados Yo voy a ir para la mañana Si no pasa nada Bajo a Málaga Jugar a Quinovo Así que grabaré la partida Y... Hola Lo que pasa es que no creo que le haya dado Le haya dado tiempo a lo de Elmini Porque ayer hice un pedido Y las cosas que estén en esta tienda Sí, pero como es lo mejor alguna cosa Pues tienen que pedirla al otro lado Ya A ver si tengo suerte Y lo tienen todo ahí Y no tengo que hacer otro viaje La próxima semana Que pedí Bueno Pedí lo que pedí Elegí en el Elegí en el vídeo ese de Elmini ¿Sabes? Porque con las nuevas reglas O sea, con las nuevas ZAC Me aumentan los regimientos A las hordas de Infantería larga De poder poner 3 para simular 6 Tengo que poner 4 para poder simular 6 Con lo cual le pedí A una contra de miniatura suelta Para hacer El... El... Cambiazo Sí, que te faltaba Un grotesco, ¿no? Sí, un grotesco Y un golem Y pedí un par de ellos Que bueno, que pintándolas así Vamos El golem no tengo que ser igual O sea, mira un golem Un gole pequeñito ahí Y luego los hombres peces Sí, que poco a poco A ver si me hago unos Los pantes Es que están muy huevos Valen 2,90 Ay, perdón Son estos Son bastante grandes O sea, son tamaños Oro Que tengo un... Un genanito Yo tengo 2 Y a ver si me puedo poner con 5 o 6 Poco a poco A mí esos me recuerdan mucho No sé exactamente cómo se llaman Seguro que Ale lo sabe Los que salían en World of Warcraft ¿Cuál es? ¿El juego o no? Los bichos esos Los peces Los hombres peces Los que salían ¿Murlocks? Los burlocks, eso es Me recuerdan un montón a los burlocks ¿Cómo? Sí, sí El ruido raro El ruido raro Sí, sí Por cierto, Carlos Rorco dijo Que se lo de hacer La partida de error Pero a ver cuando lo hacemos Vale Ya sabes que eso Me apuntó Si no me puede el sueño Como hoy Hostia Es que ha sido imposible Macho Muy mala noche ayer Ya están las tantas Viendo Merlin Viendo Alf Por culpa de no sé quién También Es pena Rorco Dime ¿Cuándo va a hacer la partida de Ferrol? Como tenga un gratuito y me prepara algo Porque la reglámara tenemos que volver a estar en el de este poquito Oxidado ¿Para qué le importa el RL? Y me puedo estudiar una aventura Porque me conozco a alguien que va a intentar buscar de los tres pies Ya tú Jugaremos algo sencillito, ¿no? Que estamos oxidados Por lo menos yo Sí Un Algo muy fácil Un Marica Todo con personajes de nivel 20, ¿sabes? Sí Jodo Qué guay No El vencedor del año 20 Obviamente no vamos a jugar a Armarica Es el jugador más complicado que he visto yo nunca O jugaremos la marca derecha que es sistema de lente O jugaremos a Chulo Que es el que más me gusta Mejor Chulo Por mí la marca del este Pero si la marca de este es como un dueño sombrado Claro Pero ojo Una marca A por experiencia Ojo Sin tener que hablar mal de la marca del este Me refiero a que a mí me gusta más Chulo A mí es cosa Cuando sacas el concepto Edad media Las partidas de El error son mucho más relajadas En la edad media parece ser que Puedes matar a todo Dios Sí, sí Nunca ha pasado ¿Cuántas experiencias ha dado una armiga? Pues no sé ¿Cuántas armigas en un armiguero? No sé No sé un montón Miles y miles Dice vale Mucho meta al fundido Por el agujero Y en Tulu ¿No se puede matar Todo lo que salga? No Pues vaya En teoría Si es una partida de investigación Tienes que interactuar con personajes O sea No En el que sale una plaga de zombies por la calle Tío Son cosas normales y pasan cosas que tú tienes que investigar Pero ya Joder Joder que la broma Las cuestiones van a matar vacas también y cosas de esas Yo jugo una partida que Las vacas O cerca de las vacas Siempre pasaban muertes horribles Joder eso no sé, eso no lo hago ya, tráculame la aventura tráculame la regla intentaré quitar un montón de regla secundaria para utilizarlo vale, ¿por qué no la puedes hacer conversacional y a tomar por culo los dados? porque me molan los rollos ay Dios mío a ver, un rollero que no le gusta los dados, no rollen y un master que no quiere hacer una partida porque depende de los dados, no es un master o sea, ¿tú me vas a decir que si en un dado sale que Carlos muere Carlos va a lo que a morir? no tiene por qué pero siempre es una guía si Carlos es un jugador si ahí se produce un ataque o una acción imagínate segundo fin de semana que estamos jugando una aventura que a lo mejor va para largo estamos escalando un torreón y de manera increíble Carlos tú tiras un dado tiene una pifia y Carlos se supone que se cae por el precipicio con lo cual se muere seguro ¿tú haces lo que dice el dado? no, primero mis tiradas son ocultas segundo vamos a ver es que si fuese pública la tirada no podrías hacer nada en teoría el tema está en que si Carlos es un jugador que está incordiando toda la partida no sé cuánto pues sí, posiblemente muera si Carlos es un jugador que ha cortado mucho y de hecho el tema está haciendo la partida y que sin él no se va a pasar la partida porque los demás están incordiando todo el rato no va a morir con lo cual pasa de lo que diga el dado yo he cantado es una guía es una supervivencia es una supervivencia ole, ¿qué más te deves, tío? mira, yo los más te conocen en jugada tiraban huesos de asistentes parecidas las cosas hacen una aventura y divertirte, tío has visto, Dani que aún hemos empezado ya me quieren matar pero tú lo has escuchado que si ese jugador que me moleste que me da por culo ese va a morir o sea, yo voy a llegar medio directo al primer bicho están muertos ya lo sabes a ver el jugador que da por culo para mí es el jugador que coge y nada más que entra en una cafetería en Londres se pega pegatido ¿y por qué no puede hacerlo? si él quiere robar o está loco o algo es un jugador que da por culo porque yo no me he pasado a lo mejor el tipo llega que quiere matar gente para que lo trinquen las policías con lanjar o algo le digan que el colega está loco lo meten en un centro sí, en psiquiátrico y quería estar allí para poder hablar con otros locos que pueden haber visto cosas de profundo que hay para la aventura dentro del manicomio coge coge al miembro con más dinero le haces pasar por una persona tu vente llevas a Londres y dice que no puede tener a su hermano su hermanazo su primo su sobrino lo que te quieras inventar que pagas dinero y no sé qué no sé cuánto le das un cheque en falso lo ingresan y ya puede seguir la aventura que el tipo se haga pasar por un vagabundo sin nombre ni nada y lo meten ahí en el clon psiquiátrico porque no puede contactar con nadie y ahí empieza la aventura que no, que no, Julio que siempre hay una forma pacífica a ver, a ver en Tulu ¿qué es más fácil? ¿hacerse pasar por un vagabundo o hacerse pasar por un rico? por un vagabundo más fácil o vagabundo pero depende del personaje y sobre todo en actuación porque si eres malo actuando yo soy muy bueno actuando tú actuando pero tu personaje ¿qué? ay, está bien que me va a hacer tiradado para actuar por supuesto que sí una cosa es el jugador y otra cosa es el personaje tú tienes que adaptar tú tienes que adaptar tú tienes que adaptar que tú no estás jugando no estás jugando Julio Pintado en los años 20 no, tú estás jugando no, no, no te voy a hacer una pregunta si yo me cojo un detective privado y en un momento te digo cojo ropa de la basura sucia o la o el ensucio dándole vueltas por la tierra me hago un par de jirones y digo mira a partir de ahora me hago voy me pongo ropa como sucia y tal y me meto en el bareto y me voy a hacer pasar por vagabundo tú eres el tipo de máster que a cada frase que yo diga tengo que tirar alguna tirada para ver si el otro me cree soy un tío sucio el tío no hay que actuar un tendero de un bar no te lo voy a hacer pero te voy a poner un ejemplo muy bestia imagínate que quieres engañarse los conceptos haciendo pasar por un vagabundo lo siento mucho ahí vas a tener que tirar y él va a tirar para saber la verdad que tú estás intentando ocultar es así de lógico depende de las capacidades del personaje que te interprete pero la misión de un jugador de rol es interpretarse al personaje no interpretarse a sí mismo dentro de un personaje y pasado a otro vale te interpreto al personaje te estoy dando ideas a ver cualquiera que vea este vídeo puede entender que las movidas que yo me invento es de alguien que sabe interactuar con el sistema de juego a nivel narrativo lo que te quiero decir lo que te quiero decir que tú no puedes llevarte a un interpretar un bedel que no tiene ni puta idea de historia y empezar a decir sí porque en Egipto en tal época pasó esto los romanos los otros y hablar de historia porque tú como jugador lo sepas es que tu personaje no lo sabe pero estoy hablando del tipo de mira le suelto una parrafada sobre Egipto vale es que va a tirar a ver esa la cre pero si hablo normal no tienes por qué tirar nada tú tiras cuando tienes intención de hacer algo con esa conversación al menos así como se jugaba tú lo antes no sé cómo juegas tú tío pues yo juego según la regla este es tu juego y puedes adaptar la regla como mejor te convenga pues me tengo muchos problemas no pero no yo no soy tan en el trito con las tiras Julio pero lo que sí me pido lo que sí pido es que la gente interprete pues yo interpreto pero acorda tu personal y no te me salga del guión pero un detective que en un momento o dos se quiere hacer pasar por un vagabundo para sacar información de un sitio o para interactuar tío yo creo que yo creo que es que estáis hablando de lo mismo en diferentes situaciones sí bueno el caso señores miradme un momento voy a empezar a pegar ¿vale? para esto me hace falta estos ojos colores un poco de cola blanca ¿vale? siempre es bueno tenerla para reforzar igual no la uso pero ya estáis sacada ¿vale? y los tapones se usan así ponéis uno se ve bueno voy a coger un otro de color ponéis uno ponéis otro y simplemente bueno vamos a ponerlo aquí apoyáis el palito ahí ¿lo veis? y ya tengo yo el pegamento ahora loco aquí tirando y le echáis un punto de cenoturator ¿veis? para la tontería que esos son los tapones si no llego a tener estos tapones tendría que estar ahí ahí media hora a ver si se queda pegado oh se cae mierda con los tapones ya se hace si es un pequeño truco más para la casa y ahora mientras se seca este pues preparamos otro más o menos siguiendo la línea es una cosa que en principio puede ser difícil como era pegar estos palitos en verticalidad o con verticalidad se hacen unas cositas súper fácil súper rápidas esto es como como diría loco un colega mío el tonto truco Raúl se me ha escrito en los comentarios nosotros vamos a empezar con el rol somos novatos de cojones en concepto empezamos con el que llaman el sucesor de Ide se llama Pathfinder a ver cómo se nota perdona Raúl perdón Raúl Simó no Sano perdón Raúl pero si vas a empezar con Pathfinder es como empezar por el juego de rol más difícil con o sin miniatura porque esa es otra si es otra pero es como empezar quiero aprender algo de electrónica y te compras un libro de último curso de electrónica de universidad que vas a empezar por lo más difícil lo único es que empezar con algo más sencillito que un Pathfinder Dungeons & Dragons Dungeons & Dragons depende porque yo me acuerdo no macho el efecto de dormido no es que eso es lo que decimos siempre Dungeons & Dragons que el juego más tonto y más fácil con todos los respetos tonto prefiero que el más simple más directo el padre de todos los juegos de rol tal y como lo conocemos hoy en día y los jugadores de Dungeons & Dragons te dirán oh es súper profundo es súper guay es que el Gaku como estaba explicado en segunda edición me cago en todo o sea es que como estaba traducido la explicación me mandaba cojones yo el Pathfinder es un juego que por historia y por por la temática que tiene sí que me atrae y sí que me gustaría jugar pero sí que es verdad que es complicado de cojones es un tocho del libro de quinientas y pico páginas para empezar es bastante bastante denso mira lo que tengo aquí ya ese jugaba yo manual de jugador manual de jugador jugamos más a raro te lo digo la verdad de Dungeons & Dragons lo único que le tengo el respeto y cuando digo el respeto se mezcla con con admiración es a los mundos de Raven no todo lo demás es que me parece tan 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 señor de los anillos de andar por casa tío ¿entendéis? que no 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 me dice nada loco es que cuando salieron tanto Dungeons & Dragons como el señor de los anillos creo que después un poquito después salió el juego es que es muy similar eran los dos que competían entonces me acuerdo que cuando jugábamos nosotros había gente que jugaba Dungeons & Dragons gente que jugaba al señor de los anillos luego nosotros que jugábamos a todo lo que nos echaran que nos daba igual pero si que había ese rollito guerra de que uno era mejor el otro tal eso si que recuerdo Ravenloaf era una maravilla que solo solo el mundo de Drácula de este tipo siempre con vampiros y guay porque ahí las historias al menos los masters con los que yo he jugado siempre iban un paso más allá no se quedaban en el mata-mata ¿sabes? en Ravenloaf siempre debía algo siempre te invitaban a alguna casa y pasaban cosas por la noche y era un poquito así película de los años 50 de terror ¿sabes? en un ejemplo que siempre era lo que es el mayordomo o cosas así pues ese rollo tío en las otras partidas de Dungeons & Dragons de Dungeons & Dragons normal en comillas llevan siempre muy de andar por el bosque y matar todo lo que se meneaba ¿sabes? sí es Ravenloaf más estilo doce monos doce monos era no doce negritos ¿os acordáis de esa película? sí de ese estilo ¿no? de investigadores que luego van muriendo uno a uno diez negritos eso ¿no? diez negritos eso es doce monos era la de Bruce Bunis sí estaba confundiendo aquí yo no sé que tomar de fuerza le estoy dando un punto de cola blanca la que no sé yo de sistema antiguo o sea antiguo me quedaría con con estos bringers también aparte de chula me gustaba mucho el mundo lo que pasa es que el matcher con el jugador no se podía jugar su tirada él hacía de abierto pero es que siempre sacaba crítico son meñer a mi también me gustaba mucho lo malo que cuando te toca un matcher que siempre saca crítico pues es muy normal y con un un personaje manco y cojo a la vez y de paso tuerto al menos seguías vivo no como en el pero no es bueno y después y después también está el aquedarre que manda cojones que me hice dos personajes uno se me murió haciendo el personaje o sea no llegué ni a jugarlo y el otro era un erudito que hablaba distintos idiomas un montón de súper inteligente pero que le habían cortado la lengua o sea un personaje inútil no coño puede hacer muchas cosas joder pero tú que partí de pero con con la gente que con la partida que jugaba la gente que jugaba si no podía andar era muy inútil Julio en esa época por mucho que supiera uh creo que tú y yo nos vamos a llevar muy mal no habéis jugado nunca juntos no jamás no vale te estás diciendo que en tus partidas en tus escenas lo único que se puede hacer es hablar vale vuelvo a repetir la partida que yo he jugado no he arbitrado en la que yo he jugado con ese tipo vale yo desde siempre en las que yo he jugado con mis colegas era bueno mientras estoy hablando me acerco hacia la puerta y me quedo por ahí yo miro a ver si hay alguna columna y paso de la conversación y me pongo detrás de la columna y miro a ver si hay alguna ventana para poder ver la calle exterior cosas así claro eso esté normal Julio en una partida pues coño un tipo puede ser super inteligente y ser un personaje valioso aunque no pueda hablar sobre todo si hay que leer algo o descifrar algo o es que el tipo tampoco podía escribir llevámoslo con una pluma o algo encima si llevaba pluma y demás lo que pasa es que mis compañeros no sabían leer y escribir pero es que vamos allí las aventuras eran meterse en gruta salvar a hadas luchar contra árboles carnívoros y yo que se quemar o sea que no tampoco era la que jugué con ese personaje nos sirvió las habilidades de mi personaje vale vale no pero a mi cuando me gusta o sea cuando juego a rol es que me gusta interpretar la escena estar allí ser muy rebuscado con las opciones tío darle una tridimensionalidad a la bidimensionalidad bidimensionalidad del propio juego entonces entonces me va a gustar jugar contigo porque solo jugo a drag a mi me gustan los que aportan cosas pues macho desde que hemos empezado la de esto ya no vas a morir el primero Julio no a mi lo que me molesta que Julio dice es que yo voy a contar a las partidas de mis amigos y se las tengo ¿te acuerdas el personaje que me contaste que te hiciste chulo? yo tengo varias de esas pero una ocasión que el tipo se nos puso chulo no que me gusta Tulu porque no hay personaje de combate ¿qué dices colgado? claro que hay personaje de combate y además muy bestias porque el sistema de juego te permite hacer cosas muy brutas lo que pasa es que la gente no se come la cabeza pensabas en los años 20 y se prueba el típico profesor de universidad me cago una puta o sea es que no hay más tipos de personajes en Tulu el profesor de universidad todo el mundo va a ir a la universidad y y el tipo uno encuentra una página pero pero si en Tulu el sistema de juego y la historia es maravilloso y puedes disfrutar como un enano sin encontrarte ningún puto sectario en toda la partida yo en mi partida he tenido fiestas jugadores he tenido bibliotecarios he tenido profesores he tenido tiradores he tenido enfermeras he tenido que me han jugado ventriloquos he tenido actores actrices y han jugado y han interpretado sus personajes dentro de los mitos en lo mejor detestivos privados bueno el bibliotecario el bibliotecario loco de Lord Carr que escuchaba la voz de su mujer difunta mujer en la tienda suya un bibliotecario en la tienda de libros cuando dejo una partida que llegamos en el pueblo y que me pongo a ligar con la camarera y le digo mira que me la quiero llevarlo con la habitación dice no puedes hacer eso pero si es lo más normal que haría mi personaje así que ¿eh? ¿cómo que? a ver voy a la habitación durmo en otra habitación distinta lo que me permitirá por si me da la gana por la noche salir por detrás así investigar por la noche ah no es que no puedes ya me empezó el tema a decir que no podemos separarnos del grupo y dice pues que mierda la partida de suro es esta no porque es que no puedes porque hay cosas peligrosas vamos a ver la psicología de mi personaje un detective privado en los años 20 eso era igual casi a un matón porque se tenía que pegar con gente de los bares y cosas así o sea quien va a tener el personaje no va a tener miedo porque a priori no cree en los monstruos que le están contando los otros colegas además si un historiador o un universitario tiene miedo de los monstruos a nivel de partida de rol ¿para qué coño va a buscarlos? es que yo odio odio los máster cerrados te lo juro de una cosa pero si para ti es divertido a ver yo considero que todo lo que te haga modificar para ver la aventura y que te dé cosas para agrandarla es bueno pues no hay peña que juega súper cerrado vale tío pues mira para eso en vez de jugar a rol vete a un parque y le cuentas tu cuenta a los niños es lo mismo te pones ahí te sientas y que te coche quien quiera además el máster siempre tiene la baza de lo que hablábamos el día aquel de tienes un dragón a la izquierda no pero macho o sea me está diciendo que vamos típica partida un universitario un profesor una secretaria de alguien importante que se le ha pedido algo o al tipo lo ha arrastrado y el detectivo privado por ejemplo me estás diciendo que el detectivo privado va a estar quieto con todo lo que hay que hacer con esos pringados en una sala no el tío se irá a lo que él hace a intentar irse solo para buscar información para conocer los alrededores el típico bajo a las calles veo la otra basura y lo oye qué tal no sé qué no pues últimamente hay menos basura no sé lo mejor es que hay menos ciudadanos coño sí señores he descubierto que por lo que sea hay menos gente del pueblo vamos a investigar no mira hay algunos que se han ido no es que realmente ha aumentado mucho la tasa de fallecimiento de este pueblo coño aquí pasa algo raro claro o la rata desapareció lo normal de una partida de Tulo descubrir que de verdad pasa algo chungo en el pueblo y eso lo hacen los investigadores privados a no ser que un personaje deliberadamente por el máster se lo cuente a la peña en la recepción del hotel no son conversaciones normales que se tienen con un turista y mucho menos en los años 20 que la gente era muy de callarse la boca ojo en los típicos pueblos pequeñitos norteamericanos vosotros sois de los jugadores que si hacemos la partida del titán y lo primero que voy a hacer es buscar Leonardo DiCaprio y matarlo para que si sabemos que se muere al final para que en un calabozo y me ahogue sí o sí es que lo que ha sido lo que ha sido lo que ha sido lo que ha sido es que valiente experiencia de error tenés tú alguno para la bonita no, pero esa verdad es que tuvo a pasar a mi persona ya estaba muy chulo lo que no sé dónde están las aventuras que yo escribí si podéis ver esto con el truquito de los tapones como veis hay algunos de asento vertical y vamos a bueno voy a aprovechar esto un poco voy a poner un plato aquí para hacer el contrapeso y vamos a iniciar la operación por un tablón en tu vida vamos a hacer las pasarelas vamos a poner mira medimos más o menos un poco vale yo creo que se ve fácilmente y vamos cortando las cuantas tablas a la misma distancia y esto lo vamos a repetir un par de veces al menos porque es la primera es la de entrada vale yo creo lo he calculado para que entren cuatro fácilmente y me falta una pensé que lo había cortado que ojo tengo mira cuatro ya vemos que esto ya es factible vale vale ya se empieza a trabajar pues venga ahora quito esto y le pongo esto un poco de cola blanca y pongo las tabletas no tienen que estar muy bien puestos porque como es una cosa vieja aquí tirada aquí en medio nadie espera que sea una construcción de calatrava y lo que sé es ingeniero sabéis que viene el chiste bueno para que no sé es ingeniero calatrava es un ingeniero súper famoso español cobro nominado por su diseño y todos se caen a trozo todos se increíble lo que se recomiendo es que en algún punto las tablas se encuentren se topen una con otra para tú echar el cieno otro dato entre ellas y ya sé que esto pega es curioso con estas cosas como cambian cuando ya ponen la primera piedra entre comillas ya está la primera y dice esto va a caer de puta madre antes de eso dice no sé qué mierda está haciendo Julio vale ya más o menos ya se ve ahora vamos midiendo poco a poco tira-tira y la gente también ha podido que divertidos estamos a esto de una tarde mejor me hago cuatro vale esto es muy fácil hacerlo lo que pasa es que tiene que estar aquí pero ahora ahí palito lo que da él si las tablitas del chino huel ya te digo yo me imagino que con vosotros no se puede jugar el caso de la casa no me acuerdo de nombres específicos de la aventura una del libro básico que viene yo me parece que he jugado dos veces a Tulu o sea que vale contigo no tengo problema no me acuerdo tampoco pero que yo soy de yo soy de jugar lo que sea a mí me gusta jugar tío te digo a mí me gusta comerme la cabeza es que empecé una aventura pequeñita pequeñita y mientras me voy leyendo una campaña que tengo libros de campaña casi todos los libros de campaña de yo o una partida está suelta ya de los nuevos que sacó en diciembre hay mucho con lo que quiero ya también puedes hacer una de las que salgan en el libro o de las que tengas por ahí y cambiarla un poco ya está conmigo pues haz la que quieras porque yo no tengo ni idea conmigo 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 Juntos podemos con Perú ni se ve Ya te has puesto al día La letra, que va, todavía no La letra más estúpida que he visto en un color anime O sea, es que las letras de los animes más o menos o pasan totalmente de lo que pasa en el anime y sea una canción comercial o intentar reflejar algo del anime Pero vosotros en Dragon Ball Z vosotros creéis que es que Goku rompe un iceberg con la punta de la joya No tenía sentido Juntos podremos romper un iceberg Cuidado, eh Estamos explotando planetas como de Freezer y aquí vamos a romper un iceberg Es que el que ha escrito la canción no se ve en la serie Ahí va, Ale Yo había descubierto que además de la serie de He-Man de la serie de He-Man que había la normal que echaban ahí hay otra que se llama New He-Man ¿Puede ser? No, no, se llama New He-Man New He-Man De He-Man hay una, dos Ah, es que la tengo abierta por eso te lo digo la tengo en el Youtube Tres, tres hay por lo menos tres series si me enseño la imagen se escone solamente que veo el diseño del grupo He-Man 20 ¿Me está atreciendo? Se llama se llama New He-Man y es el primer capítulo empieza que Skeletor tiene cara normal o sea, no sale esa es la reedición que salió en el 2000 y algo y es brutal o sea, tiene muy buenas temporadas cuando ya He-Man se vuelve todo en la tercera temporada con todos estos chotes los pitan bueno, esto es más guapo sí, porque al principio es un crío o sea, empieza y es un crío no, es que en esta serie en esa serie en esa serie lo que ocurre es que que se diferencia entre Adam y He-Man y es lo bueno que tiene sí, que no es igual exacto que al principio Adam era He-Man con una camisa rosa ¿no? He-Man es un trolazo y le gusta el pedazo no me jode mi infancia pero va de consecuencia pero va de consecuencia que mueres el primero, Julio a veces no lo voy a decir mira aunque se lo diga este va a caer Dani a lo que te apuesta que cuando volvamos a jugar con él a lo mejor algún día al Sword World Arena le digo carga aquí, Ale apóyame es que me estás matando y se va a lo que encontrar con mis picas bajadas oh, por cierto ha sido bestial el vídeo de las picas de el troleo, ¿no? sí, sí no vamos a desvelar nada para que lo vean en el otro lado pero pero qué pasa si me puedo reír ahí como absorbiendo romanos cosa más rara aquí pero ahí te faltaba en medio unos arqueros o algo ahí juegas con otro le metes unos arqueros para que los vayan atrayendo y ya vamos no sé yo soy yo soy muy limitado en ese concepto yo digo, mira se juega con callería todo callería se juega, no sé pero bueno hemos dicho que no vamos a hablar de videojuegos aquí está prohibidísimo pero hay que verlo hay que ver el vídeo sí ya mismo me voy a hacer yo un canal de desayunos para poder hacerme mi vida de desayunos qué malo ver eso aunque en el vídeo de hoy por mi muerto me da que la y y y y mi imagen no es de desayuno es un plato bien encargado ahí es un branch tú pones desayuno que sale en cada barbaridad que el espanto que me usa desayuno hombre pues peor se pone merienda que eso tiene que hacer más connotaciones y el vídeo y el vídeo muy gracioso es el del juego que probaste el otro día como se llamaba el ¿el mite? ese que era como el no sé uno que empezaste que llevabas una especie de diosa o algo así sí sí es mi eso es una puta mierda empieza a verlo y digo a Julio me aburro tío joder la verdad es que sí esos juegos no a ver yo sé tío el lol y esas cosas quiero fíjate quiero probar el Heroes of the Heroes of the es tronca de Blizzard pero una temática pseudo en primera persona para un moda a mí no me hacen gracia pero es que me estaba diciendo lo que hubo un faldo no es una mierda probar el error ya lo probaré vamos a ver que me estoy liando ahora voy voy a hacer mientras hago esta quito hasta aquí y pongo aquí uno que se vaya secando que es otro punto señores tenéis que tener la metodología de saber qué hacer para que se vaya secando para ir administrando y aprovechando mejor vuestro tiempo pero yo creo que la pasarela a grandes rasgos se queda hecha hoy pensaba que le vas a hacer al revés que vas a poner las tablas al revés en horizontal en vertical ese es más fácil sí porque te evitas el poner algo para sujetarlas y queda guapo si eso voy a coger un momento la cámara como veis se pone y la siguiente tabla va por encima y se apoya en el mastip y se pone encima y este efecto me entro de un efecto como que está desvencijado como que las tablas están hacia arriba y una forma muy fácil hay otra forma que es mucho más bonita que es ponerlas intercaladas un trozo largo así y eso se hace como bien ha dicho Carlos aguantando en medio o haciendo la propia la propia base de tablas afuera pegarla afuera y luego simplemente colocar toda la pieza encima pues yo creo que así las partes más rápidas más fácil de esto de hecho mira he puesto nada más que tres tres cosillas y yo creo que se tiene que ver guapo sí sí está chulo se tiene que ver es curioso entonces aquí lo estoy ahí ¿eh? ¿qué pasa? no sé qué hombre esto está de puta madre para temas como morgin malifox y cosas así ¿sabes? a malifox y que le viene de perla este tipo de cosas vamos a poner aquí me quedan dos vamos a poner esto aquí bueno lo pongo un poquito así se ve vamos a hacer una una intersección aquí igual ahora se lo ven en el vídeo las cosas que se puede montar es para aprovechar la última pieza de que me queda de esto el último vamos a ponerlo aquí alejado en el momento que le cogeis el punto a los palitos podéis hacer lo que os dé la gana yo el otro día me compré palillos de para comer para hacerme las catapultas o los trabuches de de bretonia palillos de dientes no de eso palillos no no para comer palillos de comida china a la hora de bala esto bueno esto es lo que se lo compre esto no es cojones de la patria es que voy me cojo otro el otro paquete sí por el una gana de votar como un chino o un buce y también hace un montón de nuevo que no veo un chino yo en el año pasado yo más de temas como de hecho el derecho hay un vídeo de la última vez que no fue como un chico en las escuelas de los cojados ese que es el pico no no habéis visto el vídeo de la visita al chino no no lo hago el chico y firmamos eso que hablo del comienzo del chino no sé no decir y en la que le arrojó para hacer el juego pero la que le arrojó para vamos es brutal a mí me suena pero no me viene yo sí que puede que lo haya visto Ale ¿te acuerdas lo que me enseñaste el otro día sin contar mucho los muñecos que desempaquetaste conmigo? sí vale mira lo que hice al rato no sé a ver si lo voy a hacer te tengo que poner la ahora se ve bien se ve mal porque la luz está dando aquí a la cara no está dando la mano échala un poco para atrás échala un poquito para atrás un poco más y ahora pon la mano detrás de la mini para que no enfoque tu cara mira la tonalidad de color está chula la pintura esto es una mierda pero no los colores muy bien elegidos la tonalidad de la piel está guapa o sea la piel es bastante chula y sé que no le están metiendo muchas cosas porque es un encargo normalito no es muy no pero pero pincel de batalla se esforza en todos los años no pero es que lo vi el otro día los colores y me moló un montón los demás no se están haciendo como me han pedido pero eso se lo he cambiado un día aparecerá uno y te diga mira quiero que me pinte un ejército creo que me pinté un ejército entero de estos sí pero solo en blanco gris gris y negros y tú qué blanco gris y negros sí como si se viera en una tela antigua yo no quiero colores venga pues yo el blanco lo debo tener seco yo el blanco ni lo uso no sé si lo conocéis en facebook un chaval que pintó una miniatura en negativo no ¿sabes a lo que me refiero? sí una foto le cambiaba invertía los colores como si se tratara un negativo y veía los colores que él se había imaginado que tendría la miniatura y quedaba de lujo pero lo había pintado negativo entero joe ya tiene unas ganas de hacerlo ¿sabes? y tiene que tener un dominio de color yo voy a hacer la típica pregunta desde la de conciencia ¿no? ¿por qué? ¿por qué? porque se aburría Julio te sale un dragón a la izquierda esas preguntas no se pueden hacer ¿por qué? no sé lo que sí que era como un puto amo porque tú pintas una miniatura y pintarlo con los colores invertidos para que se vea bien en negativo tío es una bechalidad pues ya nos pillo el concepto ¿habéis visto un negativo? sí, sí yo 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 todos los días trato con los negativos yo ni en el colegio no te voy a ni contar nada de negativos porque no está bien me estoy haciendo un escenario para Pathfinder ¿cómo que? a ver voy a coger una miniatura famosa y la voy a invertir no, no déjalo no, no, no voy a empezar no, ya hay demasiados invertidos por aquí o oa escuchó raviota sería yo vivo en la del mar como tú lo que pasa es que todo está muerto sois un par de marineros entonces cruzó la bahía bueno, parece que hemos puesto una cinta de sonidos ambientales música relajante yo creo que esto más esto ya está cogiendo color, ¿no? o sea, se ve más chulo, ¿no? ¡Vaya una castaña que estás haciendo! que de tiempo perdido estoy prevaricando con el pantano pero siempre vamos a hacer un pantano, ¿no? vamos a hacer lo que son el complejo turístico del pantano prevaricando con mi puta ¡gasta la semana! hatte de tal forma el chino os tiene que patrocinar, ¿eh? con la policía que la hacéis ahora no tanto pero hace unos meses me estoy preguntando a mucha gente yo he mandado a un huevo de peña al chino y todos los que no me lo han preguntado sabes según como le pregunté en flipar hay palitos para hacer puentes alucinarán colores sí, puentes no, aquí puentes no aquí trabajamos todos los días sí, sí yo he compartido una pantalla mira, lo que yo me refiero es que el Nota pintó la miniatura así, vale, yo lo que he hecho es invertirlo digitalmente sí, se lo entiendo vale, pero ¿por qué? vale, entonces tú cuando hacía una foto de la miniatura e invertía los colores veías esto esa es la idea ¿por qué? Carlos, ¿te animas a pintar algo así? yo ya sabes que pinto lo que sea lo que pasa es que me imagino que tendrá algún truco, ¿no? porque se conoce cómo queda cada color invertido o sea, cómo tiene que pintarlo pero eso que es una es vacilada, ¿no? una apuesta eso fue una apuesta otra cosa no me explico de verdad pero es que es brutal o sea, cuando lo vi se me caían en los pantalones se me caían en los pantalones claro, tampoco es a ver, la historia es que si tú los pintas con esos azules saldrá lo que salga pero pero sabes que es lo guapo de todo esto que el tío se ha matado para conseguirlo para decir ¡oh, qué guay! sigo sigo viendo otras cosas ¿sabes? palito 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 déjame de cantarla aquí pues nada ocho zombies para barnizar ¿qué van y usa? el mío Vallejo sí, eso también pero Vallejo Vallejo Mate ¿de bote? ¿perdón? ¿de bote o de spray? de spray tanto la imprimación como el barniz o de spray si lo hago para mí alguna vez si que he usado de bote si es una miniatura o algo pero si tengo que hacer muchas no pero para que me duran un montón porque como les he hecho no los pongo negros negros les he hecho un poquito por encima para que coja la pintura y ya está hay que ahorrar eso muy caros es que me he hecho la pintura agarra mejor si le he hecho una capa irregular de tono irregular no irregular de inclinación sino de tono irregular que sobre una capa completamente lista pues yo me tengo que ir a la compra oye maña me van a tocar si te toquen lo que quieran esta es la que la realidad si se ha hecho el gran hermano totalmente escuchar que si queréis hacer una edición de gran hermano de patrones joe lo que pasa es que lo que pasa es que hay cada hermano de patrones escucha que a mí me entró a la deuda cuando suerte y pensando vivir así colocamos una cámara y el otro y el otro y el otro y el que por internet 24 horas ¿tú crees que nos vería alguien? sí la pregunta es ¿qué coño nos ven ahora? lo peor sería que cuando saliéramos de la casa iríamos corriendo a verlo nosotros porque es que eso va a decir vao yo no he visto gran hermano mucho gran hermano pero poco friki ha metido en gran hermano no damos perfil gran hermano me parece bien hubo una época y poco bueno me parece un problema pues se moriría de lasco allí encerrado en una casa con varios tías y que no puedes hacerle nada a ver podréis poner si puede hombre si es el típico frikazo que han buscado ese perfil si es el típico tío que es un caga para las mujeres ah dale ya entiendo el que termina ha dicho vale hombre a ver si buscan el perfil frikazo buscarán el típico tío que no que no hace nada para el próximo gran hermano nos presentamos con ellos si la dos la de como se llama y tiene que hacer un un tabib paralelo ¿sabes? ¿qué? tienen que hacer un tabib que va a separarlos a los dos están las broncas de los habitantes de la casa y en las nuestras gran hermano no pero matrimonial has dado y es el pase joder que sí realmente no pero pero Julio ¿por qué le ha metido tres puntos a Alejandro si es su colega ¿pa' que se joda? no no si y a mi se me gusta yo al Julio no le meto no le meto punto porque mi amigo por lo tanto me quedo con dirías pero si esto amigo dirías ya pero es que me tiene muy harto ¿tú sabes lo que mal que me tiene? es que son muchos años ya ¿eh? ¿y los que quedan por venido? ¿ay? me cae si se me cae no que esto sería vamos que tenemos una discusión tenemos tres días cada uno hablando con todo de la casa y con todo nuestra versión de los hechos ¿sabes? haciendo con la en el confesionario no pero es una tontería pero en este tipo de de concurso eso es bueno ¿sabes? sí bueno para mal pero que la gente hable de ti claro claro cuanto más eso da más audiencia das desde gran hermano 2 no gana un mueble ¿sabes? yo si te soy sincero he visto gran hermano 1 y uno de los últimos aquel que salió que se tiraba todo lo que se movía el ¿el delfín? el delfín ese ese del 2005 por ahora pues ese es el último que lo he visto ese no pecho a reír tío ese bueno a mí el que me encantó fue el 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 que creo que ese fue el de Pepe no no ese no el siguiente fue el de Pepe el gran hermano 7 el de Pepe y una pecho a reír porque se folló al se folló al al sistema de gran hermano ¿sabes? le hicieron lo que le hicieron no le podían hacer nada ¿sabes? y una en una pecho a reír ve a los otros ve a los otros jugadores y a la propia organización de gran hermano buscando cosas para joderle y que no podían tío y que al final bueno eso sí que vi algo también que estaba con el sí pero es que a mí con el estaba con un chaval se llamaba Raymond o Diamond no me acuerdo cómo se llamaba que era el que iba con él y que tenían el nominator ese se llamaba esto es muy fácil mira tú y yo contra la casa tú y yo contra todo ellos ya sabemos que la van a nominar a ti y a mí entonces nuestros pocos puntos se los vamos a dar todos a la misma persona y a esa persona la vamos a dar la vamos a poner con nosotros vamos a estar nominados todo el concurso pero por la teoría del 50% se va a ir expulsar la que se siente con nosotros y eso ¿cómo es? ¿por qué? porque si al público que le caigamos mal algunos te votarán a ti otros a mí con lo cual esos puntos se pierden porque la masa no se puede poner de acuerdo con lo cual será expulsado el otro jugador que le votará a la gente que les caigamos bien que van todos a una aunque sean pocos ese tío y el otro 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 no se enteraba de nada pero votaba lo que le decían no escucha que al final hay que hacer el partido lo que se premió con él que eso fue muy bonito pero yo me reía me reía un montón tío porque tenía a los otros jugadores los otros jugadores eran los típicos las típicas chavalillos es de muchos cerebros o sea la gente de mujeres hombres y viceversa digamos y los tenía locos mira uno era es que es que no se cabrea el hijo puta es que te habla y te toco tranquilo le da igual todo el cabrón y le decía el pepe lo demás mira si tú quieres discute con ellos pero nunca te levantes porque si te discutes levantado a la audiencia lo que ve es agresividad por tu parte en cambio si tú te quedas sentado aunque te cagues en su puta madre los que se alteran y son violentos son los otros y en voz bajita siempre en voz bajita hoy vamos a ir a por este tío iba a ir a por él y le decía un par de cosas se montaba el gordo y le decía ahora nos vamos que se quede yo diciendo de todo pero eso volaba pero es que ahora no son así es que a mí por eso mira ahora este tío hay un jugador que si es así bueno de hecho hay dos uno es Suso que es el chaval este vividor follador ¿no? como diríamos y el otro que está enfrente es un tal es un tal Kike los dos juegan muy bien pero cada uno a su estilo Suso es más rollo Pepe ¿vale? lo que pasa que a Suso le han echado ayer le echaron a su super colega que es Muth que es un tal Muth y es un chaval negro y que lo han expulsado entonces ahora está algo interesante porque dice a ver qué hace pero es que lo guapo es que ayer ganó la inmunidad el Kike que es un super enemigo y casualmente en las nominaciones se libró el Suso por un punto ¿sabes? y están los dos como que no se lo creen y como ellos no saben lo que pasa el Kike está loco pensando si es que la casa le está atrociando a él porque él creía que había convencido a todo el mundo para nominar a Suso y Suso se llevó 11 puntos pero le faltó para salir nominado y está guapísimo lo que pasa que Gran Hermano si es verdad que es un concurso que según la edición puede ser una mierda o sea como en la edición no hayan liantes es un tostón es que no hay era un tostón en cierta forma porque si no llega a ser por Paula y por el Omar y por la Lucía es una mierda lo que el concurso porque eran todo gente super tranquilota super buena gente este año ahí creo que otros cabrones y bueno pues es interesante ojo que a ver a mí no me gusta que la gente lo pase mal pero si tú vas a Gran Hermano sabes que Gran Hermano se basa mucho en mentir al que tienes al lado pero si tú te pones a Gran Hermano lo que no esperas es hola buenos días ¿qué te apetece comer esto? vamos a hacerlo juntos ahí en plan hay gente te juro hay gente que sigue entrando así pero tío ya van ya van 16 ediciones loco es lo que dice mucha gente mira ahora hay este año hay un chaval vasco que es muy inteligente y que está jugando muy bien porque Pepe el otro día en un el debate lo dijo que invitan a jugadores viejos ¿no? y a decir cosas y estaba el Pepe dijo una frase que dejó a todo el mundo tirado porque estaba la gente no porque tú no puedes engañar a los de la casa no porque tú no puedes engañar a los a los de lo que el programa y el suso se está equivocando porque está engañando a sus compañeros y dice el Pepe y dice y así no se puede ganar que de hermano y hace Pepe así como hace una especie de cosas como de hola yo he ganado así ¿qué pasa? y dijo una frase que es muy guapa y dice mira en Gran Hermano hay tres círculos ¿vale? está el círculo de la casa que son tus compañeros el círculo del el programa que son los los colaboradores que son los que hablan y tal y el círculo del público para ganar Gran Hermano los compañeros no importan los colaboradores que es el programa no importan solo importa el público si tú mientes y haces lo que te da la gana pero en el confesionario hablas al público y le explicas lo que estás haciendo para el público no eres un traidor y luego yo lo hacía y luego y luego depende porque cuando el que hemos nombrado antes el delfín este que no me acuerdo como se llama ese se lo pasaba ese era un cabrón y a mí me encantaba ese se lo pasaba de puta madre si le daba igual todo y la gente lo ponía para ir pues yo vi el primer Gran Hermano como todos y luego el año pasado estuve enganchado porque como tú has dicho el que la lió que fue Omar le conozco desde que éramos pequeños los dos ¿sabes? Tiene, mira entre tú y yo alejado de lo que es el programa te no pintas un gilipollas que lo gilipas no, pues yo que le conozco y de eso no además bueno ya no sé si sabes que tiene una historia jodida y tal de vida pero bueno como mucha gente y eso ya te digo era de los que de pequeño jugábamos con los caballitos de goma ¿sabes? o sea que le he conocido de toda la vida porque era vecino de donde viven mis abuelos y la verdad es que bastante bien ha salido para cómo podía haber acabado ese chico y nada mira ahí está o sea ni ha ganado ni ha nada pero ahí tiene a la novia enchufada que ya fue a supervivientes y el que ya ves lo que no entiendo es que si tú cuando digo lo de que es un gilipollas y tal es por la imagen que como ha quedado él como sí, sí, sí como personaje o sea que decir para los restos dice Omar no es un capullo que lo tiene dominar a la novia vale chicos una pequeña cosa vale voy a girar esto es solo un detallito porque vale aquí se ve aquí he dejado una parte sin poner tabla vale ¿por qué? para que parezca que está claro se supone que es una cosa vieja pues si queremos dar ese efecto pues simplemente debajo que son cuatro tablas ponemos cuatro trocitos importante jamás del mismo tamaño que la sección que supuestamente falta ¿por qué? porque es para darle perspectiva 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 a ver dilo Dani perspectiva perspectiva de que se ha caído y está debajo del agua así que la supuesta agua hará que parezca más pequeña ponemos cuatro trozos y así es para que el ojo humano que lo oye dice esto se ha caído de ahí ya el oclato y punto plato bueno bueno ¿qué os parece cómo va a quedar vosotros? chulo chulo me hubiera pintado me recuerda un poco a cada uno con el agua eso que amera mucho a la película del hobbit de claro que son pasarelas de un en 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 así no van los colegas por aquí va el otro tío que no sé qué ya como veis tenéis perdona quedamos hacia abajo hay una como digo yo hay un ambiente jugable o sea se pueden haber hay varias direcciones en la propia madera ¿sabes? en la propia madera hay varias direcciones ahora el punto es ¿qué hago yo aquí? porque puedo dejar esto como así roto como que falta o sea como que no se ha hecho esto lo voy a venir ahora ¿vale? esto no esto no va a quedar así voy a cortar si lo dejo así creo que puedo meterle vegetación igual que también se podría hacer poner ya todas estas salidas hacia tal y ya que se puede meter por otro lado pero como de todas maneras si se te ha dado cuenta este un pantalón se podría caminar por aquí y en algún caso se da un bote y ya está pero yo creo que la parte de madera yo creo que ya está finiquitado esto se puede recortar luego una vez seco se puede poner mucho más bajo o sea sea como o de la gana y eso lo vas a unir también sí, me lo veo está dandole pegando este sí este es medio este sí es solo uno para dar el efecto ¿sabes? mola la postura típica es escenografía que me mola a mí que empieza siendo una idea y acaba siendo otra cosa va a seguir siendo un pantano lo que pasa que al ser un pantano sin nada pues es un pantano con una construcción de madera que si queréis aquí puedo hacer un manglar pequeñito para que la gente sepa hacer manglares o hago un vídeo ya directamente de cómo hacer los manglares yo antes yo antes de echarle el agua bueno me imagino echar el barniz por encima eso es lo último eso es la última cosa yo le pondría alguna cabeza o algo como si estuviera si 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 queréis se hace todo eso de hecho el tema de las maderas estas rotas es un indicativo de que se van a hacer cosillas le quiero poner una cosa mira una cosa que se me ha ocurrido es hacer vida hacer animales hacer una especie como de ecocodrilo de ecomasillo pues mira hacéis esto ponéis cuatro trazos y está parece lo que es un que se va moviendo pero básicamente esto ya está hecho ¿vale? ojo está hecho este paso ahora le queda mucho trabajo pero el paso de hoy está hecho yo me tengo que ir Julio vale pues chau venga nos vemos venga Ale hasta luego hasta luego pantano yo no sé ni lo que llevamos ya un par de horas ya ¿no? si vale voy a leer los algunos comentarios que hay ¿vale? a ver a ver este primero contraerlo Paul dice hablando de palillos los chinos tenían un método de tortura que era meter palillos a fuego vivo en la zona de las uñas parece ser que era efectivo se llama tortura china por algo la más hombre sí y no eso que describes no era así porque un palillo tú le pones al fuego vivo y no se hace de ceniza lo que tiras son unas agujas ¿no? que metían claro algo así sí palillos metían entre las uñas pero eran astillas y cosas que me metían sí pero eso era una cosa u otra pero está como lo estás escribiendo no era así lo del tema de la pastilla era mucho más jodido de lo que la de lo que la gente cree ¿vale? voy a quitar la cámara de aquí y ¿a qué me refiero? ahora mismo que me ponga en situación ¿vale? porque si no me pongo la cámara aquí no soy persona no soy persona a ver voy a poner eso por aquí que lo pueda leer vale porque esto ya está terminado ¿vale? ya no me voy a meter las manos el tema de las a ver en el tema tortura hay dos vertientes primero la tortura el grado de tortura directo y el grado de tortura indirecto tal como yo lo entiendo ¿cuál es el directo? el que tú ejerces en un momento preciso tú estás con un tío y le tiras un cubo de agua fría es algo directo que tú le haces ahora en el momento esa tortura de agua fría cuando lo devuelvas a su celda poco o o nada le va a importar o sea ya se lo has hecho igual que los electrodos y etcétera 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 pero el tema de astillas provocaba un enorme daño indirecto porque al colega que se lo hacían no se lo quitaban una vez terminada la tortura lo dejaban en su celda con las astillas puertas y el que quería y era un poquito de bueno se intentó quitar pegándome mordisco y era más dolor o sea lo digo para que entendáis que el tema de las astillas chinas era mucho más jodido de lo que parece digamos que un 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 torturado cuando lo metes en la celda puede descansar de la tortura o de la mayoría pero de las de las chinas el verdadero dolor venía cuando el colega intentaba quitárselo porque encima eran muchas veces de bambú y como se te abriese la astilla por dentro del dedo que tú intentas que se acarga la astilla se te abriese era una pasada de hecho mucha gente se mordía y se roía la primera fanaje al torturador chino le importaba poco que te has comido esto te la clavaría ahí con lo cual es una tortura que si se ha hecho famosa la cultura popular es porque era súper jodida en la edad media china era una cosa bien bien puta y de hecho en la edad media europea lo más parecido era el tema de la rata y la bota de agua la rata era que te clavaban una que una jaula en el estómago con una rata y la rata se abría camino lo que pasa que eso raramente era en una sola sesión con lo cual muchas veces te devolvían con heridas porque la rata no a todas las ratas se le decían del minuto uno de que quiero salir por el estómago sino que era una cosa súper jodida y el tema cruelísimo es lo de la gota de agua que era tú te sientas y te cae una o otra agua en el cráneo y eso es una tontería pues a las horas te podía no abrir la cabeza sino que te deformaba el cráneo que era una jodienda con muchos dolores y mucha gente moría por la propia cefalea era una cosa brutal la gota malaya sí, sí es que es curioso pero generalmente las torturas más simples son las peores ¿vale? hoy dirían torturando con Julio oye torturando con Julio ¿cómo me aprecias? estoy con Julio esperado no, a ver hay cosa de la historia tío o sea los romanos para eso eran más mira fíjate es que los romanos eran más de amputaciones te ponías tonto un dedo menos no sé qué ojo digo hablo ya de torturas bestias porque el tema látigo no se usaba como una tortura se usaba como un castigo es distinto tú tienes un esclavo le metes latigazo a un prisionero pero el tema cuando querían torturar era de torturar era la típica frase aquí nos podemos tirar todo el día hasta que tú digas dónde está el enemigo y cuando lo digas ya te cortó el cuello los romanos eran muy limpitos para eso Raúl Simo esto lo ha esto es con Tanya Rock Raúl Simo dice es que hemos visto que hay una caja de infección muy recomendada para empezar os paso el link a ver qué es esto sí me parece que es una caja por 50 euros de Pathfinder que es lo que lo que ha dicho el chico este a ver espérate voy a compartir pantalla ya que lo está hablando el colega es esto ¿sb? sí 35 euros caja de iniciación de Pathfinder tiene todo lo que necesita para empezar a jugar Pathfinder que no no le falta la mesa de nique es un imaginativo juego de mesa fantasía bla bla monstruo bla bla vale que trae la caja ¿qué me gusta a mí los mirequitos con cartón de estos esto es a los Inferio Cobra ¿no? sí, sí joder pues para 35 euros ya se puede atraer un par de miniaturas ¿eh? ¡tos que no es guay! no está guay lo que pasa es que yo qué sé tío es que un juego de rol en una caja son cosas que llámame viejo pero son conceptos que se me escapan ¿eh? sí es raro ¿verdad? yo y ahora salen porque yo el otro día no sé qué video vi del Imperial Assault salen en una caja no, el Imperial Assault no, perdón el de Star Wars pero el juego de rol hay un juego de de rol que hicimos una entrevista con los chicos hace unos meses que también vienen en una caja pero era una caja porque eran unos componentes como que eran que para tenían cartas y era para or ¿cómo era? las típicas cosas de control de cada jugador ¿vale? y era un concepto así ¿cómo se llamaba? tío no me acuerdo a ver si lo veo del canal bueno no sé si eso lo buscaré y lo reponerla en la descripción del vídeo porque no me acuerdo el nombre lo siento mucho pero hicimos ese el vídeo ese porque el juego la propuesta del juego nos pareció una verdadera pasada y que nos moló mucho era un era un juego de error futurista y el concepto de de viajes entre planetas era un poquito como la sangría que hay en DC en DC Comics hay un tejido entre dimensiones que son como ríos que se llaman lo llaman la sangría porque es de color rojo y por ahí se meten naves y superhéroes y todo y el concepto era clavado lo que pasa es que ahora ah ya Fade Fade y era ese tipo de juegos de error que son tan 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 innovadores en el trasfondo y que este juego de error mola porque la mayoría son muy parecidos no sé no lo ve tampoco ojo me declaro que no soy un experto en juegos de error vale hace mucho que estoy muy desconectado por el desasosiego que me provocaba lo mismo era como oye vamos a jugar un juego de error nuevo y era lo mismo lo único que cambiaba era la temática cuando tú ves una una película de género vamos a ver una de piratas vamos a ver una de una del espacio era así era lo mismo no me decía nada bueno vamos a ver más más comentarios mira por la caja yo es que Pathfinder sé que es buen juego vale o sea yo no lo he jugado pero siempre que escucho hablar de él o hablar de él ha dicho que es bueno pero no sé si a ver 35 euros si sois varios si ponéis 5 o 6 euros cada uno tampoco es tanto a ver a lo mejor descubrí es un colgazo que os engancha la hostia pero a mí el concepto juego de una caja se me hace extraño no el juego está chulo lo que pasa lo que sí que es verdad que si decía que eran primerizos y eso es un poco es que es muy denso muy denso hay muchas tablas muchas cosas muchas tablas eso nos pasaba en otros por ejemplo yo lo que más jugaba era rolemaster y cuando venía alguien nuevo yo siempre era de la opinión de vamos a jugar una aventura vuelvo en 5 minutos vale que para que te me hace una cosa a ver hablamos de otra cosa que vengo ya sí, sí lo decía nosotros por ejemplo cuando vamos a jugar en vez de jugar a rolemaster jugábamos una partida pues por ejemplo al señor de los anillos era mucho más sencillito era mucho más básico más de eso y así la gente se ponía un poco pues cogía un poco el hilo pues que rolemaster eran millones de tablas eran era muy complicado y si no habéis jugado nunca despacinero yo sí que digo lo he visto algunas cosillas y sí que me gusta pero es que es difícil y para empezar tú que recomendarías juegos así para empezar es que ahora me pasa como curioso estoy muy desconectado porque no he hace muchísimo que no juego yo desde que se fue Joke Joke Internacional que era la que hacía todos los juegos no he jugado pero a lo mejor la marca del este sí que he visto alguna cosilla y tiene buena pinta Pendragon me han comentado que está bastante bien y no son juegos muy complicados además una temática que la gente lo conoce no sea a cosas muy raras no hay monstruos raros ni cosas raras incluso Elric que es el nuevo de Stormbringer sí que me imagino que llevará algo será del estilo aunque sea hay demonios y cosas un poco más eso pero bueno ¿tú también jugabas Daniel que va que va yo nunca o sea alguna vez pero muy vamos una porque eso se ponían los amigos y tal pero no la verdad que siempre he tenido ganas de engancharme a ver está guay yo es con lo que he empezado yo empecé jugando en el colegio a los caballeros del Zodíaco que se inventó un colega en el patio que creo media hora mientras nos comíamos de bocadillo o sea es que es que luego tiene eso que luego pues la gente pues se puede inventar muchas cosas tiene su bebé voy a vuelto yo no creo que lo había dado cuenta a mí me gusta más los juegos de rol narrativos más que lo de tirar el dado ahí como venga quiero traerme lo que es un pedo tiene un dado pero eso da igual pero da igual a lo que juegues es que lo que hablamos o sea juegues a lo que juegues si los jugadores y el máster llevan ese rollo es que realmente te da igual o sea es que había pasado de jugar con gente que empieza la aventura vais por un bosque os atacan 14 orcos y toda la partida así y gente pues que te lo tenías que currar y molaba esos son esos son gustos si y el de y el de Fonso de Domingo dice a ver me ha escrito un loco es un tocho así que tal buenas chicos aquí pintando Storkans eternals varias cosas el tema de los tutoriales de escenografía genial a ver si os curráis más son pocos Julio son pocos este mes cuanto llevo ya bueno es de escenografía escenografía es que es que se tarda tío a mí el único que me está dando por saco es ese que no saco tiempo para terminarlo de la casa es de la casa grande tío y eso le queda un rato pero es que no saco o sea me pongo a hacer cosas y digo hostia se me ha pasado otro día el tema de escenografía es que es un tema chungo es chungo porque yo lo he explicado varias veces bueno de hecho espérate en septiembre se han hecho varias cosas agosto y septiembre se han hecho varias si estuviste pintando ese también de del patio de armas y todo si si a ver que pasa el problema que tengo yo con la escenografía lo he dicho en varios vídeos en plan broma pero es que es cierto la becaria me lo tiene prohibido y no es coña hasta que no alicare así que conforme se van vendiendo cosas voy haciendo de hecho la escenografía de hecho esto cuando está hecho va a ir a mi bello o sea me da igual de lo que sea ahora también eso te iba a decir digo por bien de la becaria y por ti a lo mejor el hacer cositas más pequeñas más no yo he hecho muchas cosas pequeñas cosas semillas eso es una cosa que tenía el llorama de arma el llorama de arma si eso no está terminado porque estoy esperando un pedido de césped que no me ha llegado que tengo que reclamarlo pero eso eso se va a poner lo que la de esta poliomita es una cosita que va a ser bastante barata para lo que es mantenerlo en una casa con todas las miniaturas puestas está lo que es chulo o para jugar en el árbol con otro juego pequeño no lo sé pero es que eso es una excusa barata porque es una excusa claro no me escondo yo soy muy bien fuera y estoy haciendo tutoriales todas las semanas todas las semanas pero es que no tengo espacio cuando se me ocurre algo tal y de hecho el pantano fue el que lo prometí hace tiempo lo prometí hace un muy pico pero son cosas que hay que dedicarle tiempo y sobre todo luego espacios espacios una vez acabado pero sobre todo espacios mientras se hace claro que un tutorial por ejemplo lo de las cosas pequeñas pues también se dedica tiempo pero ahora sí intentaré a ver que se me ocurre para hacer cosas pequeñas yo sin ningún interés te puedo dar alguna idea no sé algún campamento bretoniano o algún no sé son picas vallas y cosas así con alguna tiendecita alguna cosa así no pero si realmente llega a lo que es un punto que para hacer tutoriales de escenografía no hace falta ninguna idea no es decir mira esto es producir producir mira yo de aquí tengo que hacer mira para lo de para lo de la fuerza de naturaleza tengo que hacer árboles pues puedo sacar un tutorial de cómo hacer árboles aunque ya lo tengo hecho en el canal pero es otra técnica en el canal creo que lo tengo hecho los grandes esos que se ven aquí de barro creo que lo saben que sé Alejandro tiene la técnica que le dije yo la de la pasta de papel pero bueno lo vuelvo a hacer hago lo que lo distinto no está escrito que si tú has hecho un árbol no puedes hacer otro o sea en un canal de youtube puedes hacer lo que te sale a la punta de la polla o en plan coloquial pero si tendría que meterme claro qué temas en espacio incluso para hacer una valla mira una valla con su con su base con su arena con sus maderas sabéis que a mí no me cuesta nada pero es que incluso ese tutorial que es una cosa fácil eso ya me implica tres días de trabajo porque primer día poner la arena que se seque le mete mano al segundo día terminar de construirlo cuando se seque imprimir pintar poner esos son tres días y quizás será lo siguiente que haga varios tipos de valla algún cementerio hoy se me ocurrió no sé hoy se me ocurrió hacer peanas de un poquito más elaboradas de estas de peanas de para que no aguas hacer una peana que se parezca como los tengo por aquí cerca un saludo de el teco ahora bien a ver ¿lo veis? sí hacer una peana que se parezca a la peana esta porque como me tengo que hacer una para el cuarto colega pues de que me llegue del video de vos que hice ayer eso es muy fácil hacerlo y mira pues ya que lo tengo que hacer pues se lo grabo sí claro peana de piedra con ladrillo fácil venga pues otro para arriba si no es por no hacerlo pensar en hacerlo y tener espacio es que tengo muchas cosas en mente también tengo pensado un formato diario no tranquilos no va a ser un desayunado con 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 no es nada de eso es de tema de wargame ¿vale? hacer un una especie de de hecho lo iba a llamar wargame diario bueno se va a llamar así una vez al día todos los días a las 4 de la tarde un ejemplo pues lo grabo por la mañana y lo he publicado a las 4 de la tarde de comentar dos o tres cositas que que ha pasado hoy hoy obviamente algunas cosas a a trasadas de las que quiero hablar pero en plan en noticias rápido pa 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 y un formato que quiere haberlo empezado hoy pero he tenido que hacer otras cosas del estilo aquello que hacía es de kickstarter y cosas de esas así hay gente que me está preguntando que porque yo no hacemos ese formato porque el nivel de publicación de kickstarter ha bajado muchísimo claro ahí necesitas que hagan cosas y que hagan cosas claro porque si todo lo que hacen es malo tampoco puedes estar todo el día sacando mierda claro es que en M no ha salido casi nada y para que salgan dos o tres prefiero hacer un vídeo suelto de cada cosa si puedes hacer un vídeo general y si sale alguna cosa de kickstarter siempre lo puedes comentar lo puedes meter ahí pero Wargame Diario será algo muy muy directo vale muy de oye mira que me he visto en el facebook de mountain games esta nueva tropa ah si me mola mira pues es es para los para los elfos así no sé que no sé cuánto va mola venga fuera otra en otro minuto he cogido la foto y fuera así muy rápido serían serían vídeos de 15 a 20 minutos rápido pero serían diarios eso hasta ahora no es que no se ha hecho no he estado ahí o sea hay gente que me ha preguntado oye vas a hacer algo parecido a diseñando con error no no porque ya es una persona que cuando me quiero expresar o lo hago en plan coloquialmente no pintando con patrones con un vídeo así o directamente me hago un vídeo del tema que quiero tratar y no hablo mal de lo que hace error porque prefiero que error hace sus cosas y yo no voy a hacer nada pero he sido eso no bueno además sería una tontería tener dos cosas iguales si ese formato es suyo o es lo que sea y a mí no me hace falta a ver no me hace falta bueno la palabra el verbo faltar no es que me haga falta o no es simplemente que yo mira ahora mismo esto sería una especie de diseñando error pero petit comité o sea él hace el vídeo y habla de lo que le da la gana como él no lo hace en otros vídeos pues lo hace ahí y no lo hace en un directo porque no le sale o porque no se le ocurre o sea lo hace otras cosas y no pasa nada y no se te ha ocurrido no se te ha ocurrido hacer para gente que quiera pasarse aquí en Oguar en plan como cada día explicando algo de las reglas sabes como esto es para el movimiento esto es para sabes no sé que eso está en su género es que a mí me me aburren esos vídeos solo ejemplo como aquello que hicimos nosotros de las listas como hicimos la lista para mí de Varejud hacer listas lo que dice Dani de por ejemplo explicar cómo se hace el movimiento lo mismo que hiciste el otro día de cachondeo pero es que ese tipo de ese tipo de ese tipo de vídeo puede traer a a gente a criticar y que me explico a nosotros a priori nos importa cero que critique a la gente lo que pasa que si es un vídeo supone que se va a enseñar y tal y llega un chaval nuevo y ve un un huevo de de comentarios gente discutiendo sobre la propia regla la sensación que le da a ese posible nuevo jugador es que el juego es lioso muy complicado yo me imagino a Dani que agradece más sencillo a enseñar jugando yo me grabo las partidas y mira aquí no sé qué un par de un par de tips de hecho se ve visto lo que son las partidas siempre explicamos algunas cosas y te doy información y no suena lo que es atostón lo digo porque en ese vídeo que explicamos yo creo que de una manera súper clara lo de la carga múltiple ha habido gente incluso que me ha dicho que eso no se hace así de hecho en el mundo de Facebook y tal y hay gente ya que aunque se lo diga antes la gente no es que eso no importa porque si yo lo pego nada más que con la esquinita y yo entiendo tal como ve lo gráfico es que tú tienes que tener media unidad ahí 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 porque tú cargas desde el jefe de la unidad que supones que has sentido el centro o sea y tienes que ser un poco lógico también o sea si tú te imaginas una batalla real puñero yo no voy a inventar a los puñeros si yo te cargo si yo te cargo con mi unidad y hay uno que toca que pasa que ese es el que carga a todos no en que se hace todo no sé desde el centro de la unidad que se supone que está el centro de la unidad y en los dioramas te ponen siempre que tú cargas a media unidad puedes dejar espacio para la otra pero tío dejando no sé qué dice la gente no dejas espacio se lo dejas a la esquinita esquinita pegando pegando no dice la gente mira yo simplemente por no leer esos comentarios no hago el vídeo ¿por qué? porque no es que yo me venza a los trolls o me deje venza no no son trolls son gente que discuten algo pero es que tremendo asco ese tipo de comentario pues no hago el vídeo es que además esas discusiones en nuestro mundillo son un bucle o sea sí porque no se va a llegar a ninguna puerta siempre lo mismo al final es lo que tú digas no es que no macho yo es que no lo entiendo así y si me meto yo en medio peor el canal es mío en teoría en teoría porque hay gente que dice que no o piensa que no aquí se hace lo que yo diga y si hay algo es que no me gusta borro no se declaro está en mi casa y yo ver una conversación que yo no soportaría ni en facebook ni en un foro en mi canal no la quiero porque veo que esa información o esa discusión esa información que da esa discusión no vale para nada porque son dos tipos discutiendo y llega otro chaval se compra el libro y lo hace bien porque sabe leer no le hace falta leer una discusión de dos de dos tipos con dos puntos de vista distintos a lo mejor le parece más entretenido yo soy de la forma de ver que los foros desinforman más que informan si el foro fuese un sitio que tú preguntas si alguien te responde en la acción unidireccional de puta madre pero el foro no es eso el foro es tú sueltas una pregunta alguien te responde y casi siempre hay otro que dice eso no es así y ya sería una leer y al final tú crees que tú has entendido pero el chaval que inició la primera pregunta por regla general dice ¿a quién le hago caso? ¿a este o a este? pues no tenía que haber preguntado ¿entendéis? igual sé que es una respuesta egoísta porque lo es pero es que es muy cansino tío es muy cansino yo yo lo he dicho varias veces la gente hay gente que lo entiende hay gente que no pero tenemos un canal de youtube tenemos el facebook nos digan a a a avisos de de la respuesta a ciertos al día lo cual me parece súper agradable pero lo que digo cuando digo lo de que es cansino es cuando tú entras a emoderar te vamos a ver qué ha pasado hay gente que se insulta entre ellos yo un insulto ni a mi persona ni a Rorco ni a la empresa muchas veces si son colegas nuestros y mucho menos a otro otro usuario yo los permito y si veis algún insulto por ahí suelen ser insultos hacia mi persona que en verdad la mayoría me las ha gustado yo bien ay el grudismo puta pero el rollo moderación no lo tendré que permitir pero como son insultos entre usuarios me da igual de hecho mucha de la gente que la ha baneado del grupo de Facebook porque ha discutido con otra persona ha hecho un puerto un puerto y digo no quiero discusiones fuera fuera me da igual o sea la gente dice no si no ha pasado nada tú me lo ha pasado en el video hace un tocho así de gente discutiendo y mucha gente cuando me habla a mí no es que es que no me dejaba hablar Julio me ha baneado Julio me ha baneado porque un hijo de puta no me deja hablar y yo cuando he baneado a alguien cuando hace la dirección a mí es porque llevan un tocho hablándose conmigo pero la gente dirá es que no me deja hablar vale pues da igual es que no me importa lo que digas eres cero no eres nada es que hay un momento que tienes que cortar por algún lado el que tengas un canal de Youtube o tengas una página de Facebook eso no le da derecho a nadie a que te estén tocando los narices porque es que hay que entender que aparte de eso es toda la gente que te habla o sea que es que no es una persona que te hable y que tú le contestes es la gente que te está tomando la narices más todo el mundo que te hace preguntas que te hace tal y tienes que cortar por algún lado o sea no pero es que no es que me darte es que no no llegan no llegan ni a la es que es un concepto muy raro vale no pero no es no es no es te hace perder no me refiero cuando tú eres un es que normal y a ti te están hablando tú le das importancia a mí que alguien me nombre Facebook le doy cero importancia porque es que no es nada y yo cuando no es nada me refiero a un sentido en 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 conjunto la opinión de alguien no vale nada en conjunto porque yo al día veo veinte treinta cuarenta discusiones en Forgedes y hablo no solo de grupos de Facebook sino hablo de todos los vídeos si si o sea porque algunos vídeos incluso vídeos antiguos que siguen generando comentarios son buenos lo que vengo a lo que referir que no son nada en sentido de que a mí no me importa es que a mí no me importa la discusión que tengas tú en un vídeo mientras que no le falta el respeto al chaval con el que estás hablando eso es a lo que me refiero no es no es lo que te diga no es lo que ofende a la gente o sea que el ponerte a ver algo y ver semejantes chorradas que empiezan ahí a que es un bucle que están todo el rato hablando de lo mismo y eso pues claro es que la gente dice mira que te ven ya no es no pero yo te digo que la gente se cree incluso los troll como decía la verdad oh que guay me he aganeado le he le he hecho daño sabéis lo que es el daño el daño el daño es lo que me dura esto giro mirad esto es esto lo que vamos giro daño clic expulsará eso es lo que me cuesta a mí hacerlo lo que pasa es que mucha gente mira lo que es el mundo de su pequeño prisma y ellos se creen que un comentario que me lancen a mí es importante porque ellos al día hacen 3, 4, 5 comentarios a nosotros que nos llegan pues sobre 100, 150 comentarios solo de los vídeos hay días que yo me pongo por la tarde si tengo tiempo me pongo media hora una hora paso paso los comentarios a ver te la respondo este no sé qué paso leo le respondo tal y ojo estoy hablando de comentarios públicos los privados se los comentamos todos o sea los respondemos ya sea facebook lo que tú tú o al menos mientras que no se nos pase por lo que sea pues sí se hace pero que hay gente hay gente que eso no lo entiende hay gente que se o o o pende porque no se le responde chaval es que no lo he visto que son tenemos casi 3 mil vídeos en youtube o sea si solo el 10% de los vídeos hacen un comentario diario ¿cuántos comentarios hay ahí? no si si es que es una barbaridad no no ya son serían cuántos joder se me ha hecho un poco el clip 10 30 30 comentarios son 90 comentarios 90 comentarios de un canal de wargames más o menos y de comisal pero wargames que son del tipo oye puedes aconsejarme oye pues no sé qué no sé cuánto dime esta regla lo otro 90 eso es lo de facebook o sea estoy hablando que son muchos más pero lo mínimo un 10% de lo que hay obviamente los vídeos que más comentarios tienen son cuando sale un vídeo nuevo hay un flow de esas primeras horas por papá ¿no? pero ojo intento contestar pero es que llega un momento que obviamente si yo pagase un community manager es que todo el día hay plantado si se responde pero aparte eso de tener nosotros que hacer otras cosas yo he aprendido a las duras que los comentarios y lo siento mucho por lo que voy a decir pero ¿a alguien le puede parecer un comentario súper importante? no porque esto no me ha gustado porque creo que no sé que no sé cuánto porque tenéis que cambiar y a mí ese comentario no me importa nada o sea yo he aprendido que el el canal es como es es una extensión de lo que Rorco y yo queremos que sea y al que no le guste que se vaya a ir a otro lado y eso es algo que cuando lo digo la gente se hay quien hay más de uno que se ofende hay lo que me ha dicho no hay otros canales de Wargames y si subáis a inglés así iros a otro lado o sea yo no tengo que hacer el canal para ti yo creo el canal para mí y si tú quieres lo ves eso no quiere decir que haya buen rollo que tú me digas oye mira Julio puedes hacer esto pues lo voy a ver hay gente que me dice en poder privado gente nueva ¿vale? que me dice de hecho porque me paso hace estamos viernes y creo que fue el muerte que el típico fan super ilusionado que me lo conoce nuevo papapapapapa me empezó a hablar no sé si era dominicano por las latitudes, ¿vale? me empezó a hablar, súper guay, súper guay un tocho enorme y eran casi las 1 de la mañana, digo, colega mira, con todo el respeto tengo que irme a lo que hago bien y mira, y si te das cuenta nosotros intentamos hacer casos a los patrones si quieres que tengamos más o menos caso en un tema determinado puedes darnos dinero una ayuda y se lo tomó a malas vamos, no sé si se tomó a malas que le dijera, mira, gracias, hablamos mañana tengo que ir a dormir de todas formas me estaban pidiendo una casa para infinito oye, ¿podrías hacer esto? no tengo solución sí, sí, pero es que eso es un nivel que los patrones no pueden ir aconsejando cosas y ni a los patrones aún así tampoco le tenemos que hacer caso o sea, tú me puedes decir ¿cuándo? venga, pues es que se me cuadra pero no está no estamos obligados a eso es que el tema de los patrones yo creo que se entiende un poco mal yo siempre no, no, ya, pero me refiero que hay mucha gente que yo he visto gente criticarlo o sea, lo de los patrones yo entiendo que es una ayuda porque a mí, por ejemplo desde que os conozco siempre me habéis respondido me habéis atendido de puta madre igual que igual que ahora la diferencia es pues que yo mientras pueda pues os haré una aportación para ayudaros y ya está o sea es que es lo que deberéis ser hay gente que se lo gasta por ahí saliendo en nada claro o es lo que sé pues a mí me apetece al mes gastarme esto en esto porque solo por las horas que me entretiene o solo por las horas que eso me compensa pues ya está yo lo que no puedo hacer es decir no, como yo doy esto tengo o sea, tenéis la obligación de hacer lo que yo diga no, o sea eso no funciona así por eso en casos así yo tengo que darlo gracias a todos porque en casos así no lo ha pasado lo único que he dicho que incluso aunque fuese un loco un patrón y dices hazme una casa pues infinitivo pues si no me cuadras pues no pues no te lo cambio es que no no es así o sea no tenemos la la obligación real de hacer lo que quieras yo no me pones a hacer el pino porque porque tú lo digas y yo digo Carlos digo sí, sí y aunque fuera yo o sea intentamos hacer yo no sé intentamos ir a donde nos decís más o menos pero el canal nuestro los formatos son nuestros exactos hay hay que si me pongo a hablar del tema de Forge de Pan es muy heavy porque es un mundo totalmente increíble hay gente yo lo he comentado muchas veces pero bueno a ti Carlos te da una muchas gracias de esto que es brutal la interactividad que uno llega a tener con un canal de YouTube aunque sea pequeño porque 6.000 suscriptores muchas gracias a todos pero YouTube no es nada siempre digo la misma frase cualquier niño con el Minecraft tiene 50.000 suscriptores o sea esto es una cosa súper minoritaria pero que increíble que nuestro hobby hay gente que se toma muy malas cosas y eso es gente que te puede seguir dos años de guay habla contigo le cuentas algo en plan oye mira pasa esto se enfadan y te mandan de mierda y lo hubiese insultado antes con los foros es que hay muchos desagradecidos con lo cual es que lo mejor pasa de todo el mundo y hay gente que se molesta cuando decimos estas cosas porque se nos creen prepotentes no somos prepotentes es que somos somos humanos si yo tuviera que hacer caso a las críticas incluso a las felicitaciones de la gente iríamos de culo sobre todo a nivel o sea no, si que es guapo el tutorial haz más cosas así pues no porque no voy a hacer más peanas de lava hay un a mi me dicen mira hoy fue no se si fue hoy oye o le respondieron que es un chaval no es nada malo vale es una cosa que me hizo mucha gracia que me dice no el tutorial de las peanas de lava vale no, no se que que eso no es lava parece una parece una pizza a mi me gustaron así no se que y le puse un link a una foto que se ve muy muy parecido a lo que yo he hecho en la lava real por eso digo en estas cosas del hobby de wargame es imposible contestar a todos no, no se puede es imposible o sea yo he hecho mira eso es una técnica fácil yo conozco 7 o 8 formas más de hacer lava pero me ha dado el punto de hacer esa ¿por qué? porque pensé primero en usar esa técnica para hacer ni el chuelo que lo voy a hacer y mira pues esto lo voy a hacer a la lava ¿por qué? se le echa silicona transparente a la lava como expliqué en ese vídeo para que en la mesa de lejos brille y se vea algo raro y que el ojo humano diga ahí eso es raro eso es agua eso es lava eso es algo raro no es la peana y mate que no se distingue una mierda claro si cogemos nosotros lo que es la miniatura así oh que guay como molen los efectos lo pones en una mesa y se vea un mojón negro no tienes que hacer algo llamativo como por ejemplo las tripas que de lejos se ven que exagera las tripas claro que exagera es 28 milímetros para que se vea de lejos y otro lo que haga es para que se vea como que se pone en la mesa si pero eso por ejemplo el tema de la fantasía de los 28 milímetros es lo que dice esto muchas veces cuando alguien te puede decir no es que eso es muy exagerado vale mírale las manos a la mayoría de las miniaturas que hay o sea no tiene nada que ver se llama tienes que exagerar para que se vea claro de la forma la gente no se da cuenta que yo por ejemplo en mi caso algún día a lo mejor te lo cuento a mi si me habéis ayudado un montón en muchas cosas a la gente le hacéis compañía a la gente le hacéis un rollo tienes eso que eso no lo quito me refiero al tema de a ver esto es que siempre que lo comentamos es que es lo mismo siempre digo lo mismo si si no hablo de los trolls los trolls son una cosa que no tiene no tiene no tiene no tiene no tiene no tiene cabida de pensar porque hay trolls porque la razón es simple si tienes éxito hay trolls si los trolls son normal lo que pasa que hay gente que se lo toma en serio el troll y cuando tú simplemente ya digo es eso no hemos hecho que me rudé que le duelen las cosas a mi no me duele nada si a mi me dolerá algo no hago videos no podrías estar en el canal por eso a la vez también hay algunos que se dan cuenta de eso me llaman chulo me llaman que me da igual pero no soy yo solo casi todo el mundo que está en vamos a hablar de esto casi todo el mundo que está en lo que hace en Youtube pasa de los trolls incluso me hace muy gracioso porque nosotros casi nunca hemos hecho ningún video sobre trolls o ríos de los trolls y eso es algo muy normal en casi cualquier canal de Youtube reírse de los trolls de hecho es el chiste los trolls prácticamente a no ser que es una persona muy infantil y que no se está acostumbrada a este a este medio nunca molestan al revés ¿no crees que un comentario en un video garude hijo de puta o lo que diga a mi me va a molestar casi nadie lee los comentarios en Youtube la gente ve el video y muy poca gente se para a mirar para abajo a ver lo que ha escrito la gente eso es la estupidez ¿no crees que los fans del Rubius por ejemplo leen los comentarios que dicen las rabeñas muy poquita gente no y además lo único que puede conseguir con eso es que te vea un tío el video o sea vea el video vea el comentario y diga hostia este es un hijo de puta ¿por qué? a ver me voy a suscribir a ver por qué o sea es que lo único que puede hacer es darte publicidad es que no lo he dicho pero si a mi me insultan en un foro me está haciendo publicidad porque están compartiendo algo tuyo claro porque matemáticamente habrá gente que le crea y gente que no y mira el canal pero de todas formas había gente un porcentaje de gente que no nos conocía o sea si el odio en internet sirviese para algo real según los que lo generan por ejemplo ¿qué hace? triunfando gente como Justin Bieber el internet es bien sabido que se le odia mucho ¿tú crees que a ese chaval le afecta? tanto laboralmente como personalmente absolutamente lo mismo a su rollo el problema es cuando eres una persona que tienes un mal día y tampoco es problema o sea ¿qué importa? o sea ¿cuántas veces hemos visto a un famoso contestarle mal y con insultos a a un o sigue mira el que yo recuerdo un caso hace 3-4 meses que Bustamante le llamó el Bustamante el chaval este de que se le dé de Operación Triunfo o sea un tipo que vive de su imagen le llamó hija de puta a una seguidora por un comentario que hizo ¿ha pasado algo? que se habló unos días y ya no se ha vuelto a saber que se habló unos días de Bustamante y la mayoría de la gente estuvo a favor de él a no ser que seas político estas cosas no importan y de hecho en ciertos países como España eso no importa los chismes políticos no importa hombre y hablo de cosas de chismes serios o sea una contestación mal o mire imaginaos si un senador estadounidense insulta a alguien en Twitter ahí si que hay terror pero aquí en España aquí la mentalidad hispana es totalmente distinta mira el otro día tuvo que dimitir un congresista porque compartió en una en una red social una foto de su polla es es por la moralidad americana oye mira eres un congresista eres en un puesto alto es una estupidez lo que has hecho tío porque es una estupidez porque es una tontería y no y no le echaron él dimitió yo prefiero que echen a un político porque lo porque roba o porque hace cosas que no tiene que hacer y prefiero claro pero prefiero que a ese nivel político en Estados Unidos si importa pero aquí si el de Ciudadanos sale que tiene un perfil en Locambadur tiene la polla ahí a quien le importa el otro día el chiste del fin de semana cuando estaban con las elecciones catalanas salió no me gusta la política no sé nombres el del PSOE catalán que salió bailando y salió ahí bueno pues ridículo que más que hacerle mal le hizo bien porque hace que se hable de él de manera extra lo pusieron a parir y yo dije hostia pues a mí a mí me hizo gracia o sea es que me reí un montón pero es que aquí en España se tergiversa de toda una manera muy rara y al final no les importa porque si hay publicidad más negativa que un escándalo político de millones de carnaval mirad no pasa nada pero en otros países sí allí en Estados Unidos el tema político sí es muy duro hay un actor que a mí me encanta es James Franco que es un mira si tenéis posibilidad seguid su Twitter y su Instagram porque es un trolazo que le cagas es un troll no sé qué mira él hizo una broma tenía una tenía una seguidora que le daba mucho la típica seguidora que le retuitea mucho y le habla mucho y que era una pesar y él está aburrido y dice mira estoy en Nueva York no hice una broma voy a hacer como que voy a quedar con ella a ver qué hace y la tipa le faltó tiempo para denunciar públicamente que James Franco un tipo de 30 y algo quería salir con una niña de 17 que era ella para darle por sal o sea la típica tía que está a lo que el tipo dijo que ja 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 siempre tienes el culo ja 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 señores mientras que no sea la meta que no es delito que y una cosa padres vigilar mal a a vuestra niña si no quiere que acabe con un tipo como yo o sea usó el posible mensaje malo de la niña se lo escupió a la cara hizo un Facebook increíble y ganó mucho más seguidores porque es que es verdad es que mientras que no la violen no yo solo le he dicho que si nos vemos seguidora no quiere ver no pasa nada era una broma da igual no además he quedado con ella no le he dicho en Twitter no solo he dicho que si quiere nos vemos y aunque quedara con ella o sea tú quedas con una persona oye me quieres conocer ya que eres una tía que jay franco jay franco pero vamos mira un troll empezó a decir que que si era gay y empezó a hacerse un montón de fotos con su otro colega con el con el ser green este ser green es ser roger es el es el es el roger perdón ser green es el el bajito que es otro colega suyo pero ser roger que estaban eso fue el año pasado y venga a hacerse fotos los tíos con los calzoncillos así un mes entero en Instagram con fotos ahora lo dices el hombre sí o sea es como el ser el ser el ser el ser el ser el ser también en Instagram subió una foto una foto es de su polla y dice venga y obviamente Instagram le quitó la foto que es lo que hizo durante unos cuantos días llorando en plan en plan el cacho amigo o no han eliminado una foto de mi polla han eliminado una parte de mi que yo quiero así todo el rato así como porque era por la crítica a todas las actrices estas y cantantes como Miley Cyrus que se creen guays por subir una foto de una teta en Instagram sabiendo que Instagram se lo va a lo que borrar o que mal es Instagram o me siento dolida me ha robado y me tiré y dice mira voy a una foto de mi polla venga y la puedo estar en internet porque hay gente rápida que para que la cogió la llegada que drama hay con que te eliminen unas fotos que tú sabes que van en contra de las normas de la comunidad no eres agresora eres estúpida te están engañando o sea lo quieren hacer pero que es un mundo muy es un mundo que solo entendemos la gente que está monitor es complicado y es muy difícil yo no sé yo creo que hay que valer para eso es muy fácil y mira Carlos los trolls hay dos tipos de trolls ¿vale? yo soy un troll pues he sido muchos años un troll era un troll bastante cabrón pero siempre buscaba el ser divertido ¿no? pero lo que hay aparte hace años que dejé de serlo ¿no? los que queréis saber de mí buscad me aruden en Google pero garuden en foro cosas así sobre todo donde más me voy a yo era en el otro lado o sea ponéis garuden en el otro lado y tenéis para descojonar durante el día y eso queman eliminado muchos hilos cuando tú ves que estás tratando con un tipo que era así sabes que no le afectas yo cuando el buen troll o el troll que quiere ser bueno tiene que documentarse un poco y cuando el personaje en este caso yo si alguien me piensa atacarme después de tres años recibiendo mierda de varios sectores que siempre son los mismos porque son los mismos cuatro gatos pero esa gente ¿por qué continúa? ¿por qué no es capaz de decir coño si no hemos conseguido nada? lo único que le estamos haciéndolo con un favor si de verdad odio a este tío pues dejo de hacerlo o sea eso sería una persona lógica pero ¿qué pasa? que este tipo de troll nuevo que hay el troll que odia el hater no tiene comprensión ¿tú cómo puedes intentar humillar a un tío como digo yo que tengo un vídeo en el canal vestido de mujer para reírme de mí mismo eso le ha de entrar y comienzo hostia a este tipo con defectos físicos no le puede insultar porque el tipo se autoescribe así como gordo de mierda soy un gordo de mierda soy un pueblo de mierda soy un barbo de mierda soy un gilipollas lo digo muchas veces en los vídeos si yo mismo me auto humillo no puedes usar esas tácticas eso lo sabría cualquier troll de la primera clase hay que buscar otras cosas y casi cualquier persona es una cosa muy complicada hay cosas que no funcionan o sea en un foro de un usuario a otro usuario hay cosas que funcionan de un usuario a un youtuber mira es que estamos a otro nivel o sea como le puedo joder a este youtuber a un youtuber no se le puede joder y por qué porque principalmente los youtubers estamos creando contenidos para que gente como tú y otra clase interactúe cuando tú cuando tú comprendes eso entiendes cómo funciona internet internet es el ejemplo más claro de esto es facebook es spam city spam world lo importante no es el mensaje que te llega lo importante es que te llegue un mensaje y si os fijáis los youtubers más famosos la gran mayoría son gente que insulta o que hace bromas claro la publicidad da igual que sea buena o mala la cuestión es que hablen de ti y es lo que hablábamos antes que te digo carlos que la gente la gente recién lo entiende mira yo cuando hacía es que troleadas era lo que se llamaba en mi época frases encadenadas era yo te pico tú dices algo calculando la posible respuesta que puedes dar y cuando le suelte te meto el zasca como lo llaman ahora si el te pongo el trapito para que entres si si claro entonces te lo hago en público para que lo vea más gente y esa gente del foro sobre todo puedan interactuar al mismo tiempo pero tú crees que en un foro al que yo no entro que me insultes a mí me puede hacer daño si no lo veo lo único que estás haciendo es darme publicidad claro porque habrá gente que incluso todos los foros por mucho que se me insulte a mí o a cualquier se me salen uno o dos defendiéndote sí de ahí se forma la discusión no mira tú entras en un foro de heavy metal por ejemplo imagínatelo un foro que se llamase fans a muerte de metálica tú entras en ese foro que tú dices y dices o sea aquí como yo diga algo malo de de Ulrich aquí me puedes meter tú te metes y dices Ulrich es una mierda de materia que saldrá 20 a decirte mierda y luego dirás oye digáis lo que digáis este disco fue una mierda y dices un dato real y ya se ha hecho ahí la frase en canadá habrá 7 o 8 tíos que respondan que pues tiene razón ese disco es una basura hombre peor era el otro ya te puedes ir y la tienes liada y tú ya te has ido sí sí y en ese todo lo que te oría todos estaban de guay con metálica no importa en todos los sitios aunque tú creas que piensan como tú nadie piensa exactamente igual que tú es que es una cosa que en la vida real pues la gente no lo entiende el que tú y yo por ejemplo tengamos una opinión diferente de algo lo podemos debatir lo podemos discutir en un foro es lo que dices tú se crea una cadena bueno de hecho me he metido un par de veces porque me están llenando llegando mensajes del foro de King of War y está pasando lo que estás diciendo tú o sea de un mensaje con datos con cosas que se está hablando la gente ha ido opinando incluido yo porque yo suelo opinar para que luego me lleguen las lo que dice la gente para poder leerlo y ya se está liando o sea ya está la gente por ahí desvariando y están diciendo cosas actúe de buena fe o sea sí sí porque el mensaje ha sido es lo que de buena fe es complicado seguir la información que te llegáis ha sido del rollo del vídeo que habéis hecho de la no sé cómo se llama de la votación esta que han hecho sobre Warhammer tal y cual está liado está liado eso es el objetivo de un canal de YouTube o sea tener opinión hombre a mí me gustaría que fuese dentro de mi vídeo para generar dinero que se hace fuera bueno no puedo controlarlo que da igual pero son cosas que la gente digo mira yo 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 tengo forma muy bestia pero claro es una forma que es trolear hasta qué punto o sea pero a mí o a o a o a de nosotros lo que muchos lo que estamos buscando es hacernos daño el tema de Hero West a mí me importa tres carajos Hero West o sea yo no soy GameZone que tiene que preocuparse las críticas negativas esa es la propia GameZone pero a mí a mí todavía hay gente que en el en el grupo de Facebook que somos Juan de Lorco se meten para intentar no porque no ha salido sé qué a mí suda lo que escriba el loco yo no yo no ganó dinero con eso es que no se da cuenta que muchas veces no hay que quedarse vamos a ver es verdad GameZone por ejemplo está tardando tal no sé qué pero cuando lo entreguen yo que he visto las miniaturas cuando dentro de un mes dos meses seis meses hagan otro Geek Starter para otro juego yo si puedo me voy a meter porque me da igual esperar un año o dos años si lo que me va a venir es lo que lo que realmente me gusta es tremendamente egocéntrico pensar que tu opinión va a convencer a mucha gente pensar que tiene la verdad y que todo lo va a seguir es que alguno se tiene que quedar con lo que le interese o sea hay gente que dice yo es que no pago para esperar dos años o un año y medio y no voy a meterme más cojonudo no lo hagas no lo hagas mira han abierto una discusión en el grupo de Facebook somos pandernos para hacerlo con un par de días otro chaval no es que yo no voy a esperar no sé cuánto no sé cuándo y se ha generado una discusión enorme que lo querían vender yo mientras que no insulten a mí me da igual o sea me insulten a mí a mí en Facebook a mí o a otros me insultan baneo igual que insultarías a ver si yo tengo prohibido insultar a otros usuarios yo sé que soy usuario de ellos o sea al administrador de un grupo no se lo puede tocar o sea eso no están hablando ahí chorradas chorradas absolutas digo chorradas en plan de es que eso por mucho que lo mismo de siempre pero no lo de que no va a llegar salchado uno diciendo no te voy a caudar no sé lo que es a mí eso no me importa pero es súper cansada yo no sé cómo la gente no se corta las venas ya de leer siempre lo mismo tío por esa razón es lo que nosotros hacer vídeos de Jeroboam ¿qué vamos a comentar? ¿sale una foto? lo comentábamos fuera pelota pero es que no hay nada más si lo único que vas a tener es esperar ¿y de qué te sirve hacerte bilis y cabrearte? pues bueno pues vete allí no pero vete allí y pega el barro claro joder habla con Gamezone llámales por teléfono mándale un mail coge un coche de lo que a Sevilla vente a la fábrica y a los que tengas café y si de verdad no te deja vivir pues véndelo y mira otra cosa tío sí pero es que a mí eso me hace mucha gracia Dani eso le dices de véndelo porque yo estoy convencido que va a haber mucha gente que lo va a vender ahora o sea va a decir yo mi play manager lo quiero lo vendo y cuando salga el juego se lo van a comprar claro claro más te da espérate ¿qué pasa? yo lo tengo encargado hace ni lo sé Nminis porque yo no me pude meter al que hay que estar primero compré y ya vendrá cuando venga ya vendrá es más me vendrán dos desde el día 4 de enero de qué año fue ya cuando dijeron lo de los jóvenes intrépidos una tarde de intrépidos pues eso pero que no que el señor a mí me da mucha pena hablar de esto porque gente que me malinterpreta a mí obviamente yo me da me da un poco de pena la gente que no tenéis el jero hueso que no tenemos el jero hueso me da pena porque mora el otro a mí me molaría de cantidad porque cuando salga haré 20.000 vídeos 20.000 tosterías ¿sabes? pintando un orco venga dame visita es que por pintar un orco gracias ahí está el dinero para nosotros pero hay gente que se cree y lo que no me entra en la cabeza que mientras más se retrase Gayson mejor para nosotros y digo pues no lo entiendo no porque ahora mismo no podéis hacer vídeos porque no hay nada de qué hablar y cuando salga se puede hablar no, fíjate yo si no hago vídeos de cómo monto las minis de los orcos cómo las pinto cómo juego con ellas es por respeto mínimo a los seguidores que no tienen el jero hueso pero si yo fuese un cabrón haría vídeos de todo mira de hecho empecé a hacer tutoriales enero por ahí y luego pensé ¿para qué voy a hacer tutoriales de todas las horas? no, es que aquí te interesan que hayan las noticias o sea ahora por ejemplo se ha pasado un poco lo de jero hueso si ahora lo sacaran te pegarías una temporada hablando sobre cosas haciendo partidas haciendo lo que te dé la gana y cuando una semana van a haber vídeos de cano web claro y cuando gamezone cuando gamezone empiece con otra cosa pues tú empezarás a hacer vídeos de otra cosa o sea empezarás a mezclarlos mira hay un comentario que se repite mucho ¿vale? no me lo he dicho últimamente ¿no? pero ahora de las conversiones que era un hater de estos tontos pero tontos no sé por qué conversiones ah bueno de las conversiones del bárbaro ¿vale? la del trono ¿qué hiciste? si estoy buscando el trono creo que lo tengo aquí por aquí aquí está mirad no se ve no se ve no se ve no se ve a mí me gusta la conversión la hice yo le hice un vídeo de la conversión rápida en media hora a mí me gusta hubo mucha gente que insultó a la mantita esta porque era era tuve que hacer la la de rodilla de construir rodilla y puse un par de pelota y puse la masiva encima para que pareciera que es la misma pierna o sea que es una pierna con una manta encima como veis tiene una forma parecida y más grosor por el tema de la manta ¿vale? y la manta realmente la manta lo que es es la parte de atrás del joder ¿cómo se llama? es un como una falda larga que lleva lo que es el pavo que está recogida por encima porque se ha sentado si tú superas la cantidad de insultos de los de siempre que recibí por aceptar conversión mirad pues yo la veo y a mí me mola tío a mí me mola además eso la pinta a ti no te guste me da igual es que me mola a mí la he hecho yo y que me la ha pintado es mi colega Juancho Pinto sí es que mola es que esta conversión aparte de que la mantita y la masilla y la mantita pues la mantita yo la veo de puta madre pintada además que le cae le cae de vicio pero la mantita y la masilla vamos a ver y que hace la gente para hacer las conversiones yo que sé a mí también me insultan por sellar juntas con cola blanca cuando eso lo hacen los profesionales pero bueno da igual el caso a mí se me insultó mucho o se me troleo mucho diciendo que eso lo hace porque te sobran bárbaro porque alguien normal no podría hacerlo porque solo tiene no mira a ver alguien normal si da la gana lo hace con uno pero yo me he comprado varios dragones de Game Wars me he gastado más de 10.000 pelas para hacer una conversión y tener piezas de sobra en mi en mi cajón de las piezas que ahora en el 2015 alguien me diga que no se puede hacer una conversión de una única miniatura de resina de un juego de mesa que te vienen por 100 euros te vienen más de 100 miniaturas me parece flipante loco cuando esta miniatura en la tienda te va a costar 7 o 8 euros como mucho yo he comprado cosas de 50 y 60 euros de los que he ido para coger una garra que me hacía falta para otra conversión es que tú puedes comprarte dos miniaturas de 7 o 8 euros para para conversionar a ver de la garra hemos llegado a un nivel de imbecilidad brutal y te lo recuerdo porque mira eran tan estúpidas las críticas y yo no hago esto para que te guste a ti yo no hago esto porque te gusta en forma de un conversión rápida de la cual estoy muy orgulloso porque media hora grabar así levanta la garra venga afuera a mi me gusta mucho como reconstruir lo que la pierna primero está guapa segundo la gente tiene una o sea vamos a ver eso de claro como te la han regalado como no te cuesta nada eso es mentira porque a ti te ha costado tu trabajo tu relación con GameZone pero no entres en eso porque yo me quiero quedar en la sí, sí pero que tú compres una mía lo siento que está muy interesante sí nosotros vamos lo que ha recordado ya porque son uno y medio pero lo que te quiero decir gracias por estar aquí con nosotros que no te quedes en la sensación Carlos de si me vale o no me vale dinero eso no importa es el trabajo de la miniatura si es que a mí si alguien quiere coger los orcos y ponerlos como muertos tirados del suelo lo va a hacer tenga o no tenga además sí, sí no, es que me me han criticado por estupidez y digo pero vamos a ver pero si joder que no lo entiendo no, pero es que lo que hablabas antes de las críticas es que claro hay varios tipos de críticas están las críticas de la gente o sea yo te puedo criticar algo que haces y decirte o sea esto no me ha gustado o tal o sea criticar me refiero a decir pues esto que haces yo que sé ese pantano que estás haciendo yo pienso que podrías hacerlo de otra manera tal eso es una crítica constructiva es que porque me gusta para que parezca lo que la manta que le va a ir atrás es un tipo que he visto así claro pero que es que luego hay gente que te critica porque eres tú y hagas lo que hagas claro cuando estás de cara a lo que sea al público hay gente que fíjate hay un concepto muy equivocado hay gente que dice como estás de cara al público tienes que aceptar las críticas mentira eso es una mentira eso mientras más ves en la vida o sea las críticas la mayoría de la gente que ha triunfado o que sobrevive va por su propio camino si me viene un youtuber famoso me hace una crítica constructiva a lo mejor me la creo pero que me vengas tú un hater ah pues tiene que hacer esto sí pues no porque no me siento cómodo con eso o porque no me gusta y ya está claro porque me da la gana o sea no hay gente que dice no es que tenéis tantos seguidores por los sorteos pues sí es malo por eso los busco es malo claro tu trabajo te cuesta si no me dirás no 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 es eso si no me si no pensara que un sorteo me puede dar suscriptores no hago sorteos para que voy a hacer un sorteo si no haría sorteos a lo mejor en plan mongue cuando llegase una cierta cifra de de suscriptores o por los los mil los dos mil pero son un montón de sorteos digo porque porque me dan beneficio si no no hago sorteos es que dicen te insultan por peregrullada o por cosas que yo he buscado no es que tus videos son muy cutres los quiero hacer así pero es que es lo que hablamos sigue no es que habléis mucho de cómic porque nos gusta habléis habléis poco de cómic siempre siempre estamos en el problema de mirad yo lo tengo que conocer a mí yo le hago bromas a Alejandro porque a mí los videos de desayunando con con Rockor a mí no me gustan no me gustan en el sentido de que no los veo yo para desayunar vamos a hacer el pase para desayunar me veo otras cosas yo Alejandro me dice Julio es que te ha gustado el video no lo he visto igual que yo sé que mis videos tampoco los ve yo hay unos videos míos que si me los reveo para ver que puedo mejorar que no o porque oye yo pensé que dije esto yo voy a ver lo que he dicho porque no lo recuerdo muy bien pero la gente tiene unos pensamientos muy raros yo no puedo ver todo lo que hago o sea vosotros de verdad creéis que mañana me voy a ver este directo de tres horas no no porque es que además es que el tiempo que dedicas en hacer los videos o sea estás doblando el tiempo o sea un video que te ha costado hacerlo tres horas si lo ves son seis horas no ya pero por eso digo que hay muchas cosas que hacer como para revelar hay gente que me dice no tú en este video dijiste o se que digo o a lo mejor claro lo puedes buscar puedes mirarlo puedes decir hostia pues igual lo voy a mirar vale yo estoy muy orgulloso de lo que estamos haciendo yo estoy muy orgulloso de la gente que estamos conociendo gracias a gracias a a los fans como a gente famosa del gremio yo estoy muy feliz y el hater que quiera que no quiera ver la ver la verdad porque tú no puedes decir tú no puedes hacer videos cutres en el mayor amplitud de la palabra cutres como que no valen para nada y y y llegar donde hemos llegado nosotros y ahora diréis chulo no es solamente he hecho la he hecho la vista atrás sé todo lo que hemos trabajado miro miro donde estoy sé lo que tengo que hacer para mantenerlo y siempre estoy pensando qué hacer para mejorar para ampliar en el futuro como por ejemplo ahora he dicho lo de un formato nuevo what a game diario me hace falta no no es me podría valer para tener más más suscriptores y tener contentos con la gente sí pero a mí no me hace falta meter un un formato diario ahí en medio y y escuchar a la gente o sea escuchar a la gente me refiero el dejar que te vengan ideas de otra gente cosas pues cosas que te decimos nosotros tal siempre puedes sacar una historia pero una cosa es ser bienvenida y otra he escuchado realmente a mí hace un par de semanas me he hecho un trabajo no sé si era perdona perdona que te corte Julio el mal del wargamer viene mi madre con una caja de huevos de codornil y me dice ¿te vale para algo? sí para algo yo yo me guardé ayer una de bueno no eso lo que pasa es que son cosas que miran por si hago algún tutorial de alguna casa de algo para hacer una caraboya no sé qué ¿dónde iba? el tema de escucharlo o escucha a ver era lo que un chaval no sé si era colombiano o no me acuerdo ahora mismo ¿vale? no sé si era mexicano no vine al caso solamente lo que es un tanto de un chaval pues se me está escuchando que era yo que me estaba pidiendo con muchas ganas que hiciéramos vídeos de Malifaux o Malifaux según como quieras pronunciarlo de hecho sé que se pronuncia Malifaux no es nombre y le dije que no ¿por qué? porque no me gustó el juego no pero tío no sé qué no me gusta o sea no voy a hacer algún vídeo de algo que no me gusta aparte que a mí me costaría dinero o hablar con el empresario con el distribuidor que me mandase un par de muestras muy bien sino eso nosotros no mandamos muchas muestras pero cuando hay gente que me típica pues no hay muestras tío o me mandan muestras como como te hago el vídeo de la mini o sea así se trabaja en este gremio lo que no vas a hacer es comprarte tú una miniatura para enseñarla y darle publicidad a otro tío eso eso sí no a mí me me viene corto oscuro o sea me dice no hay gente no imagínate el caso esto lo hablo mucho con mi novia ¿vale? si a mí algún día alguna empresa me llega a decir no te mando una muestra yo lo que no voy a hacer como gilipollas es comprar esa muestra en una tienda y no voy a hacer vídeos para hacerle ganar dinero a ese tipo que me ha dicho que no con lo cual esa marca queda detrada del canal en el futuro ¿qué me mandan muestras? cuando las acepto y eso ha pasado con un par de no que no me han querido mandar perdón ojo perdón el concepto fue con una de ellas que es muy gracioso que a mí me dijo que no entraba del presupuesto a hacer un sorteo con nosotros digo vale genial vale no pasa nada ¿no? y tal porque no lo ves rentable y de ese mismo de ese mismo tipo es curioso ¿eh? tiro de email para arriba de email y hostia que nos da las gracias porque hace unos meses cuando hicimos un vídeo con ellos subió en Facebook más de 400 seguidores ¿saben? sí, sí son cosas que no cuadran el que no tengo guardado el que no tengo guardado porque estas cosas son siempre cíclicas ¿sabes? son de que de alguna feria o de algún evento o de alguna conversación por Skype con otro empresario te puede y tal digo estas cosas siempre se saben siempre me pasan y como algún día se lo tengo guardado y digo mira esto es lo otro sí siempre voy a volver siempre voy a volver vale es que unas cosas es que es el factor humano ¿saben? el mismo que me decía que muchas gracias a nosotros hemos empezado a tal a veces no es que no lo vemos no lo vemos que puede dar beneficio no lo ves pues ya lo has visto o sea es que es el punto vale yo callo y a mí un sorteo un sorteo menos no me importa o sea tenemos un montón del canal siempre va a ser gente que me lo ofrecen ¿no? no pero eso fue de hace un año así yo me estaba descojonando descojonando con el rol con los detrás digo guau digo y de santito estoy de encontrarme en el local ¿cómo? en la gran feria ¿por qué? porque veo que esa misma empresa desde que no hablamos igual es casualidad ¿no? esto aunque siempre es verdad que cuando haces algún proyecto audiovisual algo de ego tienes que tener para ponerte delante de una en una cámara y hacer cosas ¿no? es seguridad ¿no? nos partimos el culo Rolker y yo porque no hemos dado cuenta al menos eso parece igual es mucha casualidad yo os digo que desde que no hablamos de ello es una empresa española ¿vale? desde que no hablamos de ello es como si el facebook no se le mueve mucho y siga sacando sus miniaturas sus cosas pero que eso no ahora le digo ¡no Garudín! ¡qué chulo eres! pues sí pues sí vamos a ver vamos a ver por poner una marca Bons por ejemplo ¿cuántas cosas? ojo y antes de que alguien diga no es que solo dice porque no te dieron el sorteo no, no no me dio el sorteo y la conversación a posteriori de ese tema fue bastante horrible o sea yo nunca le cobré nunca le pedí nada tal le decimos ¿puedo hacerle un favor? no, el sorteo no, el sorteo es el sorteo es que a la gente me parto el culo cuando dices díselos un sorteo yo no me he quedado en el sorteo si yo quisiera muestras se las pido y ya está pero el sorteo es para vosotros y además ¿es el beneficio que me llevo yo con los suscriptores? pues claro que sí pero si la gente supiera de verdad lo que vale hacer un juego o una miniatura se arrastrarían los buenos tío lo que la cobran una miniatura gente gente que te cobran 20 euros por una miniatura y en España que la producción es cara porque España no son precios de China esa miniatura vale 1,10 euros de fábrica si, si con el empaquetado o sea con todo 1,10 euros y tú la cobras a 20 euros bueno a 24 si, si vale y luego decir que el sector está en lo que se está en lo que se en crisis o que vendéis poco con dos cojones o sea yo cuando veo marcas de miniaturas nuevas y ponen las miniaturas a cierto precio yo me quedo tío 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 como claro porque a ver yo voy a hablar muy chulo vale una cosa lo que tú estás pensando Wargamer como un consumidor pero lo que nosotros vemos Rockor y yo es un poquito dentro del gremio vale sabemos los precios que se manejan y los valores y tal vemos muchas veces no solo empresas españolas sino muchas veces empresas extranjeras ¿no? mirad por ejemplo hay una marca la de Brazo 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 Kings del juego que es de Culminia que no sabemos si es por lo que tienes que pagar el Culminia o lo que sea pero da la sensación que la mayoría de los starters son tremendamente caros son tremendamente caros y ese juego introducirlo en España con lo que cuesta el starter te tienes que reír lo siento mucho pero tienes que reír ¿y cómo? ¿cómo? ¿cómo traen esto a España a estos precios? porque se supone que es un juego con lo cual tienes que comparte varias cajas y ves es tremendamente caro y de hecho es gracioso el tema de como decían muchas veces ríete tú de Game Cursor el juego está guapo la miniatura es maravillosa el precio a Culminia se le ha ido a la uña así de claro que lo vale ¿no? porque mira señores que no que no que en China valen centimos centimos no 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 me de rollo ¿no? y es que entonces entonces por el envío de China a Estados Unidos que no señores que no que mi novia antes de comprar cosas lo que es en China le viene a ingratar el envío no el container el container metes por X dinero me di un huevo de material para vender o sea que no me conté el rollo que no yo tengo vendo alguna cosa por Ebay y tal los Lego que no son Lego pero son igual que los Lego tú pides un Lego que vale un euro y te lo mandan sin gastos de envío y nada Carlos eso es para la gente que busca excusas no porque digo que no que es un precio aleatorio que lo estiman sobre lo que es mercado hay empresas españolas que ahora sí para no hacer daño a los españoles porque a los españoles les tengo mucho respeto a la empresa no es que no diré tú Carlos si sabes de lo que hablo no lo digas y cada cual que ve a este vídeo saque a sus conclusiones regimientos a 30 euros a precio casi de Game Workshop y tú te quedas ¿cómo le llevas a vender así? y luego te quejas que no vendes ¿no? y luego hay otra otra empresa que es muy famosa ahora española también que es súper barata y yo veo los acabados de las mini y yo me pregunto ¿cómo puede vender esto? ¿cómo puede venderlo? y la gente comprarlo es que la gente se equivoca mucho primero lo que dice es que es que no vale lo que lo que pide y cuando tú quieres crecer de alguna manera y hacerte famoso en cualquier mercado o sea no puedes vender una cosa de calidad regular y encima cara eso lo primero y luego es que todo el mundo se cree Games Workshop o sea todo el mundo se cree que puede coger y decir yo voy a vender unos orcos como Games Workshop y los vendo a 30 euros Games Workshop tiene mucha fama la gente queramos o no hay muchísima gente que compra simplemente porque es Games Workshop eso no lo tienen todas las marcas obviamente el precio de la miniatura viene dado por lo que le has pagado al escultor al dibujante al enseñado del juego al que te distribuye lo que tú quieres ganar para ti lo que te quieres ganar lo que te quiere la tienda que si lo que digo son los precios que tú estás vendiendo en España si tú tienes que vender a 30 euros un regimiento en España empresa española en España algo estás haciendo mal porque no puedes vender a 30 euros tienes que ahorrar del distribuidor hay gente que lo vende directamente en su página web ahorrate o búscate alguien que te vende ese material más barato o cambia de casteador que es como se llama al que te fabrica la mini o hazla tú en tu casa o cuando hablo de casa hablo de empresa que te fabrique en su en su casa como esta empresa que he criticado muy cutre que está muy de moda ahora y que no cada vez que dice mira esta empresa a mí me dan ganas de vomitar en serio compras eso si es que son muy baratos sale a un euro por mini ya pero no hay empresas que te lo venden a veces parecido te tienes que tirar tirarte media hora ahí con el cutre ahí haciendo cosas y que no tío o fallos de propia de propia castión y poca y además creo que si estoy seguro de que hablamos de la misma creo que incluso con la gente el trato no es muy cuando alguien reclama alguien pide cuando reclama el dueño de esa marca uno dueño escultor y vendedor ha insultado al chaval que se ha quejado y el chaval quejado con fotos mira que no es broma te fallece oye tío aquí es una mala producción porque como tú produces no revisa lo que está mal coño aceptalo coño si esa game workshop te llega algo mal falta algo y se le reclama y te lo manda y no pasa pues tú que eres pequeñito a ti no a ti no guapo no me toques que tengo que mandar la pieza X pierde dinero no sabe cómo te ahorras dinero invirtiendo dinero en hacer las cosas mejor así ahorras dinero no y además es que no es verdad es que no pierdes dinero es que ganas un cliente es que es que eso está muy equivocado por eso como está equivocado le van las cosas es que está muy equivocado es que está muy penoso bueno chicos ya son las diez menos cuartos véanle rápidamente los y de hecho mira estaba el chaval este me va a lo que me cortó los huevos el el de el de Fonso Domingo que cuando digan lo de curar más bueno yo dice yo mañana por la tarde empiezo mi pantano me está trayendo muy buenos recuerdos con el tema de rol yo siempre fui máster y como decía el otro día Julio lo mejor es cuando los personajes se salen de la trama claro eso hace que esté viva la aventura me divertía muchísimo las mejores aventuras que he masterizado han sido esas de repente a dos jugadores les daban por separarse he llegado a tener que jugar varios días distintos grupos porque se separaban y luego se unían de nuevo o de repente al plantearse la historia del grupo decidió unirse con el grupo de los bandidos en vez de capturarlos estaban como una cabra pero cuando terminaban la campaña estaban guapísimos porque de verdad había sido una historia única la suya una que ni siquiera yo que era el máster sabía que terminara así los personajes y los personajes no jugadores fundamentales bueno chicos gracias por este momento que les hace pasar un abrazo si es que eso tío es que a mí las historias hay masters que les gusta llevar a los jugadores de A a B y los guapos son cuando de A pasan de B y se van a D porque tú no puedes es que un juego de rol es eso juego de rol no puedes no puedes no puedes no puedes no puedes no puedes como van a actuar la gente lo bonito es que la gente actúe libre albedrío y anda que no lo guapo de una parte de rol es luego cuando se acaba te vas de copas y las comentas con el colega no porque no sé pues sabéis que lo que tienes que haber hecho era hablar con el puto monje gilipollas y la gente se va a tomar por culo y le ha dicho mil veces el monje no es demasiado obvio vamos a otro lado ese tipo de chorradas y por qué te enfrentas a lo que es al conde si el conde no tenía nada que ver con la trama pues sí con el conde el mal y por mis cojones que vamos a ver no tenía nada que ver ese tipo de chorradas son las que hacen mágicos los momentos de rol y hacen que la misma aventura pueda ser rejugada 20.000 veces porque habrá gente que no se acuerde de lo que hizo lo anterior pero bueno yo veo los juegos de una manera y la gente lo hará de otra Andromeda Ebe dice Rorco ¿cómo se llamaba el barniz que dijiste que no amarillaba? Gracias Rorco por la risa pues Andromeda te recomiendo que esa pregunta la hagas en el grupo de Facebook o la hagas a Rorco por un privado porque no está aquí la verdad es que no sé será el de Vallejo otra cosa yo he usado de Citadel y de Vallejo y amarillarme la verdad es que de Citadel de Go Miniaturas de hace muchísimos años no me habrá amarillado ninguna no sé también es verdad que Rorco no es muy tiki-miki para muchas cosas ¿sabes? igual que el anotado es un efecto que no notamos con los demás tenéis que entender que Rorco no es muy exagerado cuando hablas es una cosa brutal ayer mismo dijo en Facebook que se le venía al mundo encima que no sé qué una movida que ya lo sabréis el porqué de mañana y al final es una chorrada de la contaminación y queda muy muy porque habla de la contaminación y tal con todos los juegos detrás y dice coño ¿qué hace con papel y con petróleo? ¡hipócrita! vamos estás preocupado es verdad que ha puesto en Kickstarter que se hacen con resinas y petróleo o sea plástico es verdad que ha puesto el capítulo de ver así una vez el hombre se le viene el mundo encima digo mira fotosuizo esa expresión en español es muy grave ah sí coño eso se dice cuando se te ha muerto lo que es un hijo lo que es un colega o coño o te han hecho del 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 trabajo y tu novia está preñada de quintillizo o sea eso es puntería eso es puntería además yo vi el comentario ayer y hoy he visto el vídeo y no lo sabía ahora me he dado cuenta que era por eso el mundo encima hostia y con todos los juegos detrás como joder eso es como decir me da mucha lástima porque me duele mucho en las industrias cárnicas cómo se matan los animales detrás chorizos jamones con gas merendando merendando jamón serrano yo sé que quizás no te que no te refieras a las industrias cárnicas que cumplen las normativas pero el mensaje que estás dando es confuso ¿sabes? es que a rocker hay que conocer o sea Carlos a que rocker hay que conocer igual que a mí pero hay que pillar en los puntos ¿eh? sí sí tiene sus cosas a ver todas las tenemos pero claro hay que conocerse pero lo de rocker es lo de a ver qué hace hoy ¿sabes? a ver qué hace hoy es imprevisible la verdad es que es imprevisible joder de todas formas lo del barniz es lo que hablamos yo que lo contesté rocker porque yo no sé cuál es el que amarillea y eso pero yo sé luego el de Vallejo y el de Citadel me va muy bien pero también tenéis que entender una cosa y esto que ahora que no nos está escuchando a nadie tenéis que tener muy en cuenta rocker es un flipado y cuando digo flipado es el concepto que no es el programa o sea un flipado es un tipo que nunca está contento con sus miniaturas a los seguidores nuevos que tengamos o los que veis primero ese vídeo igual no lo sabéis pero a los viejos sabéis de lo que hablo Carlos ¿cuántas veces has pintado miniaturas rocker? yo eso lo he discutido alguna vez con él yo cuando una miniatura para mí ojo para mí cuando yo una miniatura que pinto para mí no me gusta yo la dejo como esté me la guardo y me la guardo porque si quiero aprender cosas es para ver los fallos y para ver cosas y te pones a otra cosa a ver yo cuando pinto una cosa pues la termino y ya está el enano el enano de Hero West tiene un vídeo con un con el con con ¿cómo se llama? hay el enano de Hero West que está con la ballesta y el puñal el erradicador el erradicador antes que te vea el nombre erradicador ¿sabes? sí Pesticida Man vamos a llamarlo la partida Pesticida Man lo pinta en uno no sé si se tiró el 3 o 4 directo para poder pintarlo y dice no me gusta voy a despintarlo y yo pensando hijo puta tienes otros 10 en el cajón coge otro a despintarlo y el y el bárbaro el tutorial que hizo el bárbaro ¿otro más? lo termina después de hacer el tutorial y dice pero no me gusta como ha quedado que ha quedado muy oscuro lo repintaré otra vez repintarlo la miniatura de Eusin el Storka también ¿qué más? la momia del último día y el niño mira ¿tú quieres que yo me pinte la momia de Winnie y me la pinte en un directo en un minuto? que son momia sí, sí no, es que no me gusta lleva dos años para pintar esa momia dos años hostia y me voy otra vez a repintarla y digo claro pero tío pero eso ¿qué es? además que te dije al principio rojo con vendas no mola porque rojo parece sangre no es un color que se mata la intensidad del color de las vendas ¿se lo digo yo? pues no y el feo dice ah pues tenía razón se ve muy raro con el rojo es que se te va a la vista la al rojo es que eso le hace falta un color frío frío incluso un color en metálico incluso los azules que eran chulos para a ver hablando de equipos de Blood Bowl de momias los azules un verdecillo alguna cosa más pues nada rojo intenso que el rojo en Wargame significa sangre por muy bien que lo pinte significa sangre lo siento mucho lo que es sangriento sangre hombre si te vas a un juego histórico sin uniforme tienes que pintarlo bien pero rojo en zonas localizadas es sangre si si o sea tú tienes un uniforme rojo un uniforme pero un hombre roja un guante rojo parece sangre cuando lo pones en la mesa además date cuenta que tú por ejemplo te pones a pintar histórico y pintas un ejército napoleónico inglés que van de rojo los casacas rojas se ve raro no pero pero claro tú no a ver es que tú también no asocias el que en ese ejército haya sangre ¿vale? porque es un ejército histórico es más más limpio más limpio en cambio tú en un Wargame o sea tú puedes ver un bárbaro con sangre una momia con sangre y el rojo siempre lo asocias más y el verde significa hierba claro tú siempre lo asocias más a eso pero en un ejército histórico tampoco pues nada pues otra mira chicos entre nosotros no le diga nada de lo que es a Rorcon en el próximo directo que Rorcon salga pintando algo hay que preguntarle Rorcon esto vas a despintarlo preguntarlo en plan en plan troleo sano a ver a ver a ver si os acordáis a ver a ver que es lo que os dice el próximo directo me de pintando con patrones pon repintando con patrones despintando con Rorcon no pero en serio por mi muerto que no recuerdo que le haya terminado con una miniatura o sea no bueno quizás la la cosa esta que hizo como la armadura rara de la marca de Ranshag que era como lo que un robot con unas pinzas esa se creo que la que terminó una vez que le puso chip y no sé que rollo que era como un robot de lo inquisidor de lo que conecta acá que era como una cosa así que era como te quedo con una pinza aquí pinta como de obra de amarillo y negro de adepta esa creo que la terminó pero quitando esa no recuerdo todas las miniaturas que haya terminado es que realmente tampoco te creas que he visto sí que tampoco te sigue no me refiero que miniaturas de él claro es que tampoco tampoco las yo aquí en venta algo ha sabido venga lo que pinta miniatura venga venga vamos vamos y aparte el mamón dice pues no me gusta como pintas tú digo perfecto me la suda o sea a quien le importa a mi me gusta como yo pinto tío a mi me mandaron mira esto recuerdas no sé si nos viste en directo que dije estos quiero que queden como los trolls de David Nomo y le eché humo le eché humo me refiero la pintura negra a ver a ver si a ese troll para parecerse a los de David Nomo le falta el monco y la nariz no pero mira todos los efectos que le hice o sea mira que aquí hay mucho más trabajo de lo que parece mira la cantidad de colores que se ven aquí de he difuminado mira a ver se ven marrones se ven negros se ven grises quiero decir que es mucho más complicado de lo que parece luego ya está con el efecto sangre y todo ahí la tripa queda como yo quiere que quedase si si y por qué el pelo está está sucio como la piel porque es un troll y no se lava vamos a ver si yo me siento en barro me siento en hollín ese tipo de cosas presumiblemente la misma mierda que mancha un hombro mancha el pelo pues él no lo entendió no me voy a poner no me voy a poner a discutir contigo por terror que es muy de muy de muy de discutir he hecho rara la piel no tiene ese color es que el colega está lleno de mierda el colega está sucio que te caga pues ese rollo vosotros no habéis visto películas de algunos cromañones o que sean que se hacen todos sucios y tal en plan de humor había una de ¿cómo se llamaba tío? la loca historia del mundo empieza sí no pero no ¿cómo era esto tía? un el no sé qué el hombre de las cavernas en California o algo así era ¿te la recuerdas que era del ¿cómo se llama el tipo este? el que hizo George de la George de la George de la jungla era el cromañones en California o no sé coño en California bueno eso que salían todos los pelos sucios bueno que está sucio entero que está lleno de mierda pues no él no entendía por qué el pelo estaba sucio pues ya está tío ya bueno es igual ¿qué te voy a decir? ¿qué te voy a decir? es que lo de la manera de pintar a mí es que yo eso nunca lo he compartido lo de a mí me gusta como pintas me gusta como tal no sé qué o sea te puede gustar más o menos pero eso no quiere decir que esté bien que esté mejor o peor yo por ejemplo ahora que estoy pintando el Zombicide el chico que me lo encargó me dijo mírate este vídeo te voy a mandar un tutorial que he visto por internet tal no sé qué a ver qué te parece para pintarlos así y cuando vi el tutorial dije este tutorial parece que lo ha hecho Julio porque es que utilizan hasta el QuickShade coge el gacho pinta los colores normales le pinta unas luces súper exageradas para que luego el QuickShade como las mata lo baje y luego le da una capa de QuickShade y dije me cago en la puta y digo si es que este lo ha quedado con Julio y a ver quedan de puta madre o sea quedan muy guapos quedan muy guapos a ver lo que digo yo yo cierto es que pinto a ver a ver cuando digo esto parece muy chulo ¿vale? para imitarme hay que tener muchos huevos o sea quiero decir hay que romperse mucho la cabeza porque yo dentro de dentro de lo fácil que parezco que pinto es que sé después de muchos años pintando así como van a quedar las en las cosas cuando yo meta más capas de color encima o sea mucho no solo pincel seco y fuera no no hay saber los cromatismos saber igual que Rocco tiene su tabla de colores yo tengo una especie de instinto adquirido de como de muchas veces que he que he pintado saber como va a quedar o sea quiero decir este 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 tiempo como he enseñado de cerca es mucho más complicado de lo que parece entonces ¿cómo cómo hay que hacerlo? como lo hago yo como lo hace Rocco como lo hace Carlos hazlo como 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 puedas y cuando puedas hazlo como quieras claro y depende también lo que pintas yo sé pintar mucho mejor que esto pero a mí me gusta este toque porque es que se ve raro a mí me encanta cuando se dice hostia pues me ha sorprendido eso es lo que yo busco claro yo cuando digo a la gente es que la pinta es de minuto es que la pinta es de minuto o sea es que el tiempo no importa tú crees mira hay gente que pinta en un día ¿vale? dice mira un día de un día de pintura esto es muy relativo en un día de pintura Alejandro perdón Carlos ¿quién pinta más en un día? ¿yo? ¿tú? ¿o Pepe Gallardo? no lo sabemos pero si sabemos una cosa en un día ¿quién va a pintar mejor? haga lo que haga ¿tú, yo o Pepe Gallardo? mejor Pepe Gallardo ¿tú crees que a Pepe Gallardo eso ya Pepe Gallardo es un es un dios que pinta sobre todo 75 milímetros dentro de esa gama de miniaturas ¿tú crees que el tiempo a Pepe Gallardo le cunde igual que a otra persona? incluso gente de un nivel parecido o sea Pepe Gallardo que tiene todos los premios que puede tener un hombre o sea es dios ¿no? pero dentro del mismo rango no se puede con lo cual en mi 38 milímetros a mí lo que yo puedo hacer en 10 minutos no tiene nada que ver con lo que puede hacer Carlos o lo que puede hacer Rorco claro y tampoco tiene que ver lo que se produzca en esos 10 minutos porque yo en 10 minutos igual hago varios efectos igual Rorco no ha terminado ni el primer efecto pero para el resultado de la miniatura no importa es el tiempo que le quiere dedicar yo hago la broma de que no le dedico más porque no quiero no pero es que no no es por falta de tiempo es que yo sé que en 10 minutos un ejemplo consigo cosas porque me he especializado en tratar de conseguirlas en esos 10 minutos y no digo que en 10 minutos termino con la miniatura no me refiero a un intervalo de tiempo corto de trabajo en una miniatura Rorco su gran problema es como la pintura es un medio de expresión expresa mucho de su personalidad Rorco es un tipo muy inseguro y por eso le cuesta mucho acabar una miniatura es una cosa que yo me peleé mucho con él porque coño pasa otra déjala lo que dice tú mismo Carlos pues es un tipo que no yo que hago yo a veces que me tiro y digo macho es que estás preparando el ejército de Barangur de Kenoguar yo sé entre nosotros que eso él nunca lo va a pintar no lo va a pintar es imposible nunca él no es imposible porque si pinta una miniatura y como no le guste algo la tiene que despintar volver a pintarla tal y cual eso lo puedes hacer si me si me fuerzas porque tienes una miniatura y te gusta mucho que la quieres dejar tal no sé pero para un ejército que son tantas miniaturas no lo puedes hacer pues no bueno ya estáis viendo lo que le está costando montar el ejército es que no tengo tiempo yo que sé tío yo tampoco tengo tiempo y aquí y aquí aquí me veis tratando de tratando de montar 20 mil cosas es como loco ¿por qué digo esto? porque no intentéis ser perfeccionistas de primera intentar terminar las miniaturas como sea pero que os haga sentir felices que os guste y una vez que consigáis eso si queréis si lo queréis mejorar yo eh hay gente que cuando empieza lo que a pintar se se mete demasiado en la técnica de aprender técnicas en vez de aprende a pintar aprende a terminar miniaturas ese es el problema yo a ver yo no he enseñado a nadie a pintar más que a mi sobrín Nicole pequeño que tiene 8 años 9 y yo es lo que le decía o sea y si veo vídeos no veas nada o sea no veas nada tú coges un muñeco y la piel es carne píntala de color carne procura no salirte procura hacerlo bien cuando hayas terminado eso píntale la camiseta píntale tal píntale cual y ya está y cuando pintes bien cuando pintes que no te salgas que no tal ya haremos otra cosa o sea ya eh haremos pincel seco ya haremos tal que es que nos gusta meternos muchas cosas en la cabeza sin saber hacer luego realmente nada cuando ya tengas una técnica más o menos pues ya puedes decir bueno voy a mejorar esto voy a perfeccionar el pincel seco si quieres si no que digas lo que dices tú haz lo que me guste demasiado demasiado primero en aprender la técnica no aprende sé que suena estúpido o suena raro aprende a terminar miniaturas siempre hay tiempo para mejorar pero el aprender técnicas antes de empezar a pintar lo único que hace es retrasarte claro retrasarte y frustrarte retrasarte ahí está también y mira Rorger es un tipo súper cojanudo pinta muy bien pero como él tiene el cerebro cegado de técnicas yo no yo tengo una conozco varias pero tengo una que la he especializado tanto que prácticamente la he creado yo o al menos he creado una forma de hacerlo yo yo pinto súper sucio súper guarro súper de hecho se ve en mi vídeo Carlos pinto muy raro pero es que además también hay que saber qué tipo de miniaturas pintas tú qué tipo de miniaturas he pintado yo yo por ejemplo mientras tú has estado pintando enanos abisales trolls tal igual yo estaba pintando bretonianos que fábate muy limpia claro entonces claro yo un bretoniano por ejemplo si lo haces con un quick save por ejemplo un pincel save o tal igual a lo mejor no queda como debería ser un bretoniano claro pues el punto eso es pero es que mientras más termines más sabrás qué quieres qué te gusta y qué buscas mi técnica para gente buena digo gente buena porque no huelguen la gente buena la gente limpia los elfos por antonomasia tú puedes hacer elfos urbanos muy sucios pero por antonomasia los elfos son limpios son gente muy pulcra muy colores muy brillantes yo si me imprimas en blanco no sé pintar la mía yo siempre imprimo en negro es una notaría pues sí soy así pero qué digo todo esto es que tenéis que terminar minis por qué gastar tanto tiempo en aprender a pintar un orco cuando puedes ir aprendiendo cómo pintar un orco pintando 20 no porque me cuesta el dinero han hecho jodias caro colega si pisas el dinero no te voy a traer ante el hobby está el tema y más en aprender a pintar pero macho colega pinceles que yo uso pinceles del chino mira mira cómo están destrozados y consigo el resultado que yo quiero conseguir cuando tú enseñas y nos vienen muchas preguntas de gente que está loco a pintar a mí me da mucha pena la gente no que la gente dé pena si no me da pena pues pensar joder pobre chaval tío la pasta que se va a gastar porque no sabe pintar está empezando y dije no yo me quiero comprar no es que me han dicho de empezar de esta marca y dije joder esa marca un 1.0 le vale 7 euros loco con eso con uno de 50 centimos le sobra mira te voy a poner para toda la gente que quiera empezar y todo eso un ejemplo que me pasó el otro día con Alejandro con Rolko yo hasta ahora me compraba pinceles muy baratos de un euro y pico y me dio por probarlos de pelo de Marta vale me compré uno de Vallejo el otro día y me encanta a mí me gusta mucho le pregunto a Alejandro y me dice por el precio no está mal pero no me gusta entonces y Alejandro y yo pintamos más o menos el estilo o sea pintamos intentamos ser limpio o sea igual Alejandro es muy piquismiqui entonces a mí por ejemplo yo me compré de ¿qué se llama? de Winsor & Newton que me costó no sé si 10-11 euros este pincel y lo tengo nuevo porque no lo uso porque no me gusta y en cambio a la gente pues les encanta pues bueno a mí me parece demasiado fina la 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 trazada la la punta la punta cuando cuando vas a pintar se dobla mucho y es muy fina y a mí pues me gusta que sea un poquito más dura y con los de Vallejo pues en contra eso me he cambiado a Rorcon no le gusta es que eso es una tontería o sea ¿qué pincel me aconsejas? el que tú cojas y estés como pintando y te guste valga 1 o 10 lo que yo hago fíjate estamos hablando de Rorcon porque es nuestro ejemplo del canal ¿no? yo pinto es muy raro porque yo en una misma miniatura según el efecto que quiero conseguir con el color y lo habéis visto mucho supongo lo que he visto pero el resto es mío yo he hecho agua en las pinturas eso para buscar efectos eso os puedo decir que ya es por si raro ¿vale? o sea no me he hecho flores como oh inventaron no 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 son las formas de pintar pero a la vez igual que he hecho mucha agua te hago pinceles secos y solo uso la pintura como sale del bote por así decirlo para crear otros efectos o sea siempre pienso en el futuro en lo cómo va a quedar después y Rorcon es un tipo que no es un insulto no es nada malo es simplemente que Rorcon es esto me usa para esta cosa ¿vale? hago esta pienso en otra cosa no no yo pienso en el todo y por eso mis miniaturas tienen esa sensación de estar acabadas cerradas o estar como en un halo de de algo y luego para para luego uso el Cushy para otro tipo de efecto para cómo quede luego he hecho el barniz tú echas el barniz en el Cushy y queda en algunas zonas porosas según como lo eche por eso también lo uso uso muchos efectos propios o raros que yo soy incapaz y aparte que me niego de enseñar yo te yo hago un vídeo para que veas como lo hago pero no te digo nunca hazlo como lo hago no yo digo mira yo hago esto para hacer esto pero claro a la vez soy un poquito hipócrita porque más de un vídeo se me escapa la típica frase si lo hacéis así ese si lo hacéis así casi a entender que espero que lo hagáis así y es algo que se me escapa porque hablo de mí lo podéis hacerlo así o tal pero la gente es que la gente tiene que ser un poco inteligente también o sea al darse cuenta de que pintar es muy complicado es muy complicado claro yo puedo ver un vídeo tuyo y decir hostia pues a mí esto que está haciendo Julio yo de entrada no tengo esos trolls o sea yo no puedo decir voy a hacer todo exactamente igual porque de entrada no tengo la miniatura pero decir hostia pues como ha hecho la idea esta de lo que dices del pelo que está igual de sucio que tal que no sé qué hostia pues me mola lo puedo aplicar a mi miniatura antes del decir voy a pintar histórico porque el histórico al fin y al cabo es esta casaca es de este color este pantalón es de este color y esto es y no te sales de ahí vale tiene que ser eso entonces a lo mejor se pierde al querer buscar que sea todo muy uniforme en figuras que no lo deberían de ser es que son 28 milímetros no son 75 75 es otro mundo es otro mundo yo siempre digo le digo 28 es píntala para que se vea a 50 o 70 centímetros a ver qué es esto y mira y mira aquí la ves bueno de chico estáis distinguiendo lo que es mira es un bicho parece oscuro y que cuando lo giras se está comiendo algo con los culpas en la cara sí sí y lo estáis viendo sí sí voy a coger un efecto ¿vale? a Juancho Pintas aquí ves lo que es bueno aquí ves porque ya sabes lo que es sí ya sabes lo que es porque se ha visto pero no le distingue las cosas en cambio se te lo acerca ¡guau! que pasada los trazos no yo hago para que se note de lejos para que se note en la mesa por eso me he llevado tantos premios de mejor ejercito porque se veía el ejercito ahí en la mesa los torneos y lo botan es que es muy distinto y luego es una cosa pintar Wargame para jugar o pintar Wargame para exposición o lo que sea es una pasada es una filigrana que te cagas pero en la mesa no me dice nada si está ahí bonito sí pero como no lo coja de cerca no lo veo y el Concho Pinta que es un puto monstruo es una cosa que a mí yo pinto de otra forma y además Juancho Pinta también es muy efectista porque también tiene no, no Juancho Pinta es un momento 28 si te acercas mucho a la miniatura también se ven mucho los trazos se ven muchas cosas que queda más bonita si la ves de lejos claro y es muy bueno y Juancho Pinta es muy bueno lo que pasa es que cada uno pues tiene su estilo y tiene sus historias y hay gente que le gustará más que le gustará menos pero vamos desde luego hay que quedarse con si de verdad quieres aprender hay que quedarse con cositas de cada uno lo que te guste de cada uno lo que te guste a ti porque por ejemplo de 75 milímetros tú ves miniaturas y dices en el pómulo le han dado un matiz así rojito por debajo gris tal no sé qué y dices hostia lo voy a hacer en mi muñeco de 28 milímetros de coño vas a hacer eso ahí no puedes hacerlo pues eso es el problema que tiene Rorco porque Rorco lo está pintando es que yo creo que Rorco piensa que los 28 son 75 sabes se está juntando mucho con JJ Mariana que somos otros pintores ese ambiente pero 75 no son 28 es otro universo en un en un en un 75 se vuelven locos para hacer una cara obvio en un en un 28 reza para que se vean los ojos de lejos que no sé es otro rollo bueno pues nada chicos muchas gracias a todos voy a dejar el vídeo aquí son las 10 y cuarto me encanta hablar con Carlos me encanta que los veáis hablaremos más esto es lo que hay y ahora nos vamos a ver a Kiko Rivera yo tengo ganas de verlo porque hay uno que se rey aquí va a salir gracias Ana Rosa y salvanme hasta aquí y yo mira es que es graciosísimo porque de cara al público los de Salve van como es un tirado es un mierda es un vendido es un no sé qué que le hace falta dinero pero yo pienso Carlos cuánto le habrá tenido que pagar Telecinco para que se siente hoy a ella a ver quién es el tonto ¿sabes? y cuántas veces habrán subido lo que le iban a pagar te damos tanto ¿no? en fin bueno venga chavales por favor si queréis que nos un favor muy grande darle me gusta y y y compartir este este vídeo pero cuando esté mañana en Forja de Bante V que ya sabéis que tenemos el problema este de la emisión y que no aumenta pues sabes que en agárrate que viene en curva Carlos sabes que en Feed Games el canal de videojuegos que creamos hace 5 o 6 días hace algunas semanas podemos emitir los videojuegos en en directo en directo y en el canal de 6.000 seguidores ¿no? y joder ¿y por qué? ayer no la dieron y ¿eso por qué? o sea no sé obviamente supongo que Forja de Bante Show también la tendrá pero me refiero al concepto ¿no? de en el canal de 6.000 seguidores no nos no nos arreglan los directos y obviamente no nos dan estación nueva y en el canal nuevo que lo creamos que tenemos muchas gracias a todos 80 seguidores por ahí ¿verdad? nos lo han dado hoy ayer como oh por su gran trabajo esfuerzo no sé qué te damos esto no sé qué y le digo yo oye nos vais a arreglar lo otro estamos trabajando en ello cuando tengáis seguidores eso lo daremos tenemos casi 6.000 bueno no sé y le digo mira pásame el link este canal ah sí no sé qué sigo trabajando en ello a ver que no o sea no 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 entiendo youtube no entiendo cómo trabaja youtube no entiendo de hecho ni yo ni nadie tío no nos pille macho no yo creo que ni merece la pena ese problema lo tiene un montón de gente un montón de canales y canales grandes pues siguen igual tío y a nivel de protocolo ¿qué importará un canal que otro? no supuestamente son cuentas y ya está o sea ¿qué ha pasado ahí? no lo entiendo o sea ¿qué diferencia hay entre una cuenta mía y una cuenta tuya? no no debería no debería haber pues chorrada sí a lo mejor porque te hemos puesto ahí wargamer y wargamer es como la palabra explota a lo que ha servido o sea ¿cómo comerlo con jota? wargamer sí no wargamer no wargamer es como los tíos recuerdo eso lo de los trolls que me insultan porque digo wargamer ¿no? ¿os dais cuenta que lo digo así? wargamer muy buena wargamer un saludo gracioso un 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 una entrada chula no me río del inglés no hablo inglés yo hablo inglés pero cuando hablo castellano pronuncie las cosas en castellano tío dar vale no me voy a decir que no tío en fin señores muchas gracias por vernos seguiremos seguiremos bye chao wargamer 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 no me voy a decir no me voy a decir no me voy a decir no me voy a decir